muy buenas aquí la voz incorpórea que habéis conocido conoceréis y conocisteis como craetor con suerte no seguirá siendo una voz incorpórea durante mucho tiempo muy buenas me alegro mucho de veros a todos hoy vamos a enfrentarnos a la segunda ronda de la segunda gran arena o sea que 2222 muy buenas capitán lisander me alegro de verte como siempre y bueno mientras vais llegando mientras van sonando las alarmitas los rugidos de los guampas o las guampas los pititos de redos de dos etcétera etcétera como ya sabéis a mí me gusta mucho aprovechar para hablar de las noticias del juego que siempre hay que mantenerse informado porque lo cierto es que este año estamos teniendo un año muy bueno y es que es rara la semana es rara la semana que no tenemos alguna clase de noticia o una clase de cosas en la que pensar o alguna novedad que testear o alguna cosa muy buenas nicolas y muy buenas señor volk entonces bueno como ya sabéis hay dos principales novedades que comentar ahora mismo que voy a comentar un poco por encima la primera que de hecho hemos hablado de él bastante últimamente pero ahora es más relevante que nunca es taron malicos y bueno pues malicos como ya sospechamos iba a ser un personaje bastante bueno las personas que hayan conseguido la caja roja lo han conseguido en esta última conquista es un personaje que a día de hoy sigue siendo muy raro muy poca gente lo tiene muy buena sakira me encanta tu nombre mejor película muy buena germandres muy buenas dar revan y bueno pues lo cierto es que había un poquito de descontento en algunos sectores de la comunidad porque las primeras los primeros combates las primeras cosas que habíamos visto de este personaje eran un pelín decepcionante yo en el anterior stream si os acordáis os aconseje cautela porque es un personaje que está muy orientado a gran arena de hecho tiene tres omicrones para gran arena y los tres son muy poderosos no es el típico no es el típico que tiene un micro muy bueno y los otros dos son de relleno tiene tres pedazos de micrones muy buenos que sinceramente si me dije si me preguntaron a día de hoy cuál es el mejor no sabría no sabría qué contestar entonces bueno lo cierto es que como ya sabéis ha terminado en la primera ronda de esta segunda gran arena y por tanto hemos podido ver por primera vez a malicos en gran arena con los omicrones activados enfrentándote a distintas cosas y como advertí un poco esa esa primera opinión de de decepción del personaje obviamente util y obviamente se ha convertido en adoración se ha convertido en adoración muy buenas ni celien muy buenas spot porque como como yo personalmente sospechaba mucho en gran arena es un monstruo es básicamente dar malgus 2.0 star killer 2.0 dentro de la gran arena con los omicrones activados puede derrotar leyendas galácticas puede derrotar la mayoría de los equipos que obviamente están por debajo de su nivel casi todos los equipos en lo que lo puedas incluir de forma razonable obviamente no lo vas a meter en un escuadrón fénix hace que el equipo mejore sustancialmente o sea que mejor a lord vader aunque en mi opinión aunque yo creo que en mi opinión no solamente en mi opinión sino en la opinión de la mayoría no merece no merece tanto la pena porque es mucho mejor con cereyunda aunque hay gente también que lo anda probando con el líder supremo con rey con todos los usuarios de las fuerzas neutrales que existen en el juego que no son poco y de hecho si lo pones con rey hace que rey sea inmune al counter de star killer que obviamente no es el mejor uso de este personaje pero para la gente que le gusta mucho rey si podría ser un plus muy buena nefasto muy buenas spidey el día que dejan poner gifs en tweets te vas a poner las botas en el facto muy buena dragón fénix cierto que ya se me había que se me había pasado entonces básicamente el resumen el resumen de tarot malicos es que como sospechábamos mucho mucho mejor de lo que habíamos visto al principio personaje muy bueno muy recomendable muy poderoso que sobre todo viene a mejorar hacer yunda y en general los equipos en los que hay usuarios de las fuerzas neutrales y que básicamente necesita estar en gran arena para sacar para relucir todo su potencial la otra novedad que no podemos ver dentro del juego pero qué vamos a ver dentro de muy poco es como no el siguiente personaje de conquista como ya hemos visto malicos la gente que haya conseguido la caja roja lo consiguió en esta última conquista y eso significa que obviamente tiene que haber un personaje nuevo para la siguiente entonces muy probablemente aunque ya sabéis que con esto no hay seguridad posible esta semana oa más tardar en la siguiente tendremos el kit de habilidades tendremos el anuncio formal donde veremos el modelo y todas las cosas de el nuevo mod vídeo que es raro es raro porque normalmente suele ser una sorpresa pero esta vez sí que sabemos quién va a ser el personaje del próximo modo conquista lo que no sabemos es qué es lo que va a hacer cómo va a funcionar etcétera etcétera entonces yo sinceramente no sé qué pensar del nuevo personaje a veces que pensáis vosotros porque está claro que estéticamente va a ser el mob gideon de la última temporada del mandalorio no yo creo que hasta ahí no hay ninguna duda lo que pasa es que claro acaban de terminar por primera vez el equipo la facción de los remanentes imperiales que hasta antes de la aparición del soldado explorador ni siquiera podía jugarlos porque no cumplías el requisito mínimo para activar la la habilidad líder del mob gideon pero claro y ahora van a sacar otro mob gideon distinto qué va a pasar cosa el antiguo que va a pasar el nuevo mob gideon va a ser un líder un líder del remanente imperial que va a ser mejor que el anterior mob gideon y el anterior mob gideon va a volver con o no va a ser líder y va a ser pues no ser un atacante o algo así del remanente imperial o cómo va a funcionar porque es que claro lo cierto es que aunque visualmente visualmente va a ser un personaje muy distinto a efectos prácticos va a ser otro remanente imperial probablemente líder soldado imperial que sinceramente el equipo de los soldados imperiales están bastante bastante llenos a meter otro personaje más la verdad que no sé muy bien dónde encuadrarlo porque más que el remanente imperial lo que necesitan más soldados son beers o en a las malas hay de inversión porque el remanente imperial ya tiene lo ya tiene los cinco fijos moff gideon armadura vescan si eso eso ese va a ser muy buenas a sonux me alegro mucho de verte es primera intervención en el chat eso hay que celebrarlo 200 puntitos para todos ojalá fueran cristales reman es muy bueno felicidades el nom el hombre siempre ha sido el nombre siempre ha sido el mismo muy buenas frizz muy buenas y hecho entonces bueno pues habrá habrá que esperar habrá que esperar esta semana o como muy tarde la siguiente para saber cómo funcionará el nuevo moff gideon que yo sinceramente tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad y yo si queréis mi opinión personal tengo la ligera sospecha de que va a ser el sustituto de este personaje de el soldado oscuro porque el soldado oscuro es parte del remanente imperial pero claro si se lo quitamos a birch lo cierto es que el equipo de birch pierde muchísimo sabir se queda muy 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 cojo entonces yo tengo la ligera sospecha o creo que sería una forma muy chula de encuadrarlo que el soldado oscuro sea reemplazado por el nuevo moff gideon y que el soldado oscuro pues se quede con birch y así tendríamos tres equipos tres equipos de soldados imperiales con perfectamente viables tendríamos el equipo de birch que seguiría como siempre con pies de etcétera etcétera tendríamos a inversión y luego tendríamos el equipo de los remanentes imperales con el moff gideon el soldado explorador etcétera etcétera el krennic debería ser trooper a ver el problema no es que krennic debería ser trooper el problema es que hay troopers que no deberían serlo por ejemplo el almirante pie no es un soldado ni siquiera ni siquiera pertenece al ejército de tierra es un almirante como su propio nombre indica es de la flota y aún así es un soldado imperial entonces sinceramente lo de soldado imperial lo ponen un poco según haga falta según haga falta según el según el personaje para hacerlo funcionar porque sinceramente muchos de los personajes que se consideran soldados imperiales están un poquito cogidos con pinzas no porque por ejemplo no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto por ejemplo hay de inversión podría considerarse un soldado raso etcétera etcétera entonces sinceramente krennic necesita cual ya que sacáis el tema krennic lo cierto es que necesita cualquier clase de ayuda y sinceramente si pierde puede ser un si pierde puede ser un soldado imperial pues también también debería poder el director krennic lo que pasa es que sinceramente krennic aunque lo pusieran aunque pusieran que fuera un soldado imperial no estoy seguro no estoy seguro de si realmente seguiría siendo mejor que cualquier otro soldado no estoy seguro pero bueno es que el problema es que en el momento en el que abran las puertas ya deberían abrirlas para todos porque sinceramente claro si pierde es un soldado es un soldado krennic también debería serlo pero claro también por esa regla de tres tarkin también debería ser un soldado imperial que bueno tarkin en concreto no es no está tan mal como krennic pero supongo que tampoco le vendría más la ayuda porque nos ponemos así entonces throne también sería un soldado y es que al final todos son soldados al final esto se convierte en el soldado 42 era el de el de overwatch no me acuerdo del número exacto ahora somos todos soldados pero bueno eso es todo lo importante que hay que comentar básicamente que se acerca el nuevo mob gideon de la última temporada del mandaloriano que todavía no sabemos cómo funciona es un misterio y taron malicos mala bestia de la gran arena que no os preocupéis que en breve haré el típico vídeo diciendo a qué gana que no gana que omicrones son importantes en qué orden colocarlos y todas esas cosas el wampa debería ser neutral lo cierto es que el único personaje neutral que hay ahora mismo es fondo y lo cierto es que hay muchos personajes hay muchos personajes que deberían ser neutrales pero imagino que no los cambian porque rompería el juego de alguna forma de hecho el motivo por el cual no hemos tenido personajes neutrales durante tanto tiempo es porque literalmente rompían el juego la primera vez que intentaron poner un personaje neutral que fue t3 el juego se rayó de tal forma que te dejaba usar a t3 en las batallas de naves en las batallas de naves muy buenas juancito me alegro de verte entonces yo creo que no sólo no le cambian el alineamiento a personajes antiguos porque a lo mejor rompe el juego y no merece la pena el esfuerzo pero sí que es verdad que debería haber más personajes neutrales en el juego o que deberían aprovechar ya que eran han solucionado el problema este conjunto para meter más personajes neutrales que el guampa la verdad que sí que sí que se lo merece son guerreras debería ser del lado oscuro también os digo eso detrás me refiero al droide sí de hecho si buscáis imágenes o vídeos en youtube seguramente que habrá algo de aquella época que podías ver a t3 volando con las naves o sea el juego el juego crasheaba o sea no penséis que se podía combatir con él en la naves aparecía lo usaba si crasheaba el juego pero era divertido verlo cuando se te va a la nave rival a la nave rival no pero tú a tu móvil sí porque crasheaba el juego muy bestia crasheaba el juego muy bestia lo tuvieron que lo tuvieron que arreglar bastante rápido entonces pues nada chicos con eso vamos a empezar ya la gran arena de hoy que es la segunda ronda de la segunda gran arena estamos literalmente en la mitad del camino en la mitad del camino es ya cuando empiezo yo mentalmente a pensar en el 3 contra 3 pero no quiero que esto se acabe entonces antes de empezar vamos a hacer los avisos de siempre y como ya sabéis al final de la fase de ataque cuando hayamos hecho todo lo que podamos en la gran arena yo me quedo por aquí un ratito reviso vuestras cuentas os ayudo con cualquier problema que tengáis en el juego en plan alguna duda alguna cosa que necesites un cable por lo que si queréis que revise vuestra cuenta que es lo que más trabajo requiere tenéis dos formas de hacerlo la primera es pasarme vuestro enlace de perfil de swot.gg que es tan fácil como iros a vuestro perfil como estoy haciendo yo ahora copiáis el enlace del navegador y me lo pasáis por el chat sinceramente os recomiendo mucho ya sé que me repito más que más que un disco rayado pero os recomiendo mucho que os registréis que veo mucha gente nueva que como que le da mucha pereza registrarse le da mucha cosa registrarse pero es que chicos es súper útil es súper útil y sinceramente es la cosa free to play que podéis hacer fuera del juego que más os va a ayudar a mejorar con diferencia con diferencia de hecho algún día que otro a lo mejor le dedico un vídeo a cómo sacarle el máximo rendimiento a esta página web porque tiene más cosas tres más cosas de las que aparece incluso a primera vista y sinceramente deberían darme un plus por hacerle tanta pues tanta publicidad positiva y la otra opción la otra opción que suele ser más mucho más cómoda para vosotros pero lamentablemente yo puedo ver menos cosas es a través del juego que simplemente tenéis que pasarme vuestro código de aliado o añadirme como aliado que os voy a dejar el código escrito en el chat por si me queréis ir añadiendo mientras hacemos los combates aquí la única cosa que os tengo que advertir es que como hice la guía para novatos hace poco recibo muchas invitaciones todas todos los días obviamente le quiero dar prioridad a la gente principiante que está empezando que me literalmente me necesita para poder completar las batallas del lado luminoso el lado oscuro la cantina y esas cosas por lo que si veis que os elimino de aliados es simplemente que estoy haciendo hueco yo siempre acepto todas las invitaciones si me volví si me seguís necesitando como aliado simplemente volver a invitarme la invitación y yo como mínimo intento manteneros por lo menos una semana como como aliado aunque últimamente estoy recibiendo tantas invitaciones que se está complicando un poquito la cosa creo creo que te tengo creo que te tengo de aliado fénix aunque no estoy seguro pero creo que sí y con eso ya sí que sí vamos a empezar la gran arena como no comentando qué tal nos fue en la anterior en la anterior nos enfrentamos a ue casi que era un enfrentamiento bastante similar nos sacaba bastante nos sacaba una leve ventaja en ciertos aspectos pero en personajes sin poder galáctico creo que estamos bastante parecido y por lo cierto que esto es uno de estos casos que nuestro rival hizo un par de ataques y se rindió nosotros lo limpiamos completamente nuestro rival empezó por el sur atacó un par de veces vio que no le iba a dar la cosa y no continuó el ataque así que una victoria más que se va al saco y lo cierto es que últimamente estamos ganando mucho esto va a ser inevitable que tarde o temprano nos ponga con un señor bastante grande un señor de las profundidades que nos manda al pozo el enfrentamiento que tuve tu empate pero creo que le gané porque el que tenía más si en caso de empate chicos gana el que más poder galáctico tiene que es algo que a mí personalmente no me gusta porque a fin de cuentas debería ganar el que menos poder galáctico tiene porque a fin de cuentas te ha ganado con menos recursos pero por desgracias cómo funciona entonces chicos hoy nos enfrentamos a pero nos enfrentamos a ver cómo leo este nombre ir 4 lm 4 pues yo esta jerga ya no ingal matalan puede ser en fin nos enfrentamos a un rival vamos a llamarlo ir vamos a llamarlo ir del gremio asylum o sea que asumo que es inglés pero al margen de que nos vea o no yo le deseo mucha suerte como a todos nuestros rivales y como siempre vamos a empezar viendo viendo las las naves entonces ya hemos visto antes de entrar que tenía el leviatán y efectivamente tiene el leviatán no lo tiene el tope de estrellas por suerte el ejecutor lo tiene reliquia 8 no tiene terminado en profundidad o sea que estamos bastante parecido estamos bastante parecido a lo que nave capitales se refiere tiene el site que yo no lo tengo aunque sinceramente el site no me quita el sueño no es no es una nave que me duela mucho no tenerla si os soy sincero tiene algunos pilotos bastante buenos me gustaría subir a mí amalgus un poquito más tiene buenas naves incluso los pilotos más flojos los tiene equipo 12 así que estamos bastante parejos siendo muy muy técnicos él tiene un poquito más de ventaja porque tiene un poquito más de estrellas tiene unos pilotos un pelín mejores pero es una diferencia bastante pequeña bastante pequeña bastante pequeña así que vamos a poner que estamos empatados barra muy ligera ventaja por su parte uf ojo cuánto verde cuánto verde uy si esto fueron fajos de billetes en vez de atacrones entonces bueno en tratacrones en tratacrones sí que nos saca ventaja bastante clara aquí sí que no vamos a discutir si la ventaja es pequeña o grande que aquí nos saca una ventaja de calle y en el tema de los personajes nos enfrentamos a una cuenta de 10 millones redondando un poquito 400.000 que significa que no hay una diferencia muy grande de poder galáctico entre entre nosotros y en las leyendas las tiene toda esa reliquia 8 menos al emperador eterno ya que no vi tiene los requisitos del leviatán los requisitos de profundidad ven solo como no qué pesadilla ven solo no sé por qué me da mucha pereza siempre siempre que lo veo la verdad tiene a mall y tiene la tercera hermana uff que dolor la tercera hermana esperemos que no la tenga puesta con lord vader que eso hace que nos cueste bastante más que si va por si va aparte porque si va aparte la podemos ganar contra ella se la pone con lord vader ya no sabe ya nos obliga a gastar dos o tres equipos contra lord vader ha subido un poquito más a hondo que se nota que ha tenido problemas para desbloquear a afra que sinceramente le pasa a todo el mundo no lo puedo culpar por eso uy sorry bliss yo tengo 9 millones y pico de poder galáctico me acerco más cerca de los 10 estoy muy cerca de los 10 millones yo personalmente es una diferencia muy chiquitita de poder galáctico me saca ventaja pero son 400.000 nada más lo que me saca que no es nada no es nada en comparación con la diferencia a la que se enfrentan la mayoría de las personas que yo sinceramente cuando veo que hay una persona que me manda una una screenshot que está en carbonita que está en bronxium y se enfrenta a gente que le saca 45 millones es como madre mía entonces tenemos aquí a dimundi le ha puesto el omicron a krennic rest in pepperoni no hagáis eso no pongáis no le pongáis el omicron a krennic probablemente sea está ahí ahí peleándose por ser el peor omicron del juego la verdad y aquí tenemos el equipo 12 que se acumula mucho en las cuentas grandes que no pagan porque conseguir equipo 12 es muy fácil pero subir a reliquia es increíblemente difícil con los cambios que han hecho la economía así que bueno esto no me extraña porque en este sentido yo estoy igual está subiendo a merring o sea que no tiene a no tiene a calcestis pero en general pues una cuenta bastante redondita una cuenta bastante buena que sinceramente tengo curiosidad por si algún día nos toca a alguien con leia por ver a leia la verdad entonces chicos pues haciendo un resumen bastante empatados en naves él tiene un poquito de ventaja sí que nos saca una ventaja bastante clara en datacrones y en personajes nuevamente tiene una ventaja ligera él pero es una ventaja pequeña estamos bastante igualados en poder galáctico su cuenta está un poquito más afilada que la mía pero es muy parecida así que vamos a ver que nos ha dejado en defensa que es lo más importante últimamente nos enfrentamos a gente con lo cierto es que últimamente se ha puesto muy de moda se ha vuelto muy prevalente poner defensas duras la gente creo que le gusta más jugar con defensas duras y atacar poquito que dejárselo todo para atacar y dejar defensas flojitas o sea la gente creo que prefiere quitarse la gran arena lo más rápido posible entonces no me está gustando mucho lo que estoy viendo ya de primeras en el norte tenemos a Radus y ojo que se ha molestado en subir un tanque eso está bastante bien tenemos a Zoribliss como no y los mauldalorianos y la doctora Afra que tiene Lobot y K2SO me extrañan me confunden un poco porque K2SO es un droide del lado luminoso con Afra queremos que sean del lado oscuro pero entiendo por qué está K2SO porque a fin de cuentas es un tanque y la mayor debilidad de Afra es no tener tanque sobre todo si la vamos a colocar en defensa así que entiendo la lógica de poner a K2SO pero Lobot Lobot no termino de pillarlo porque no es un canalla aquí no se consideraría droide porque la líder es Afra y no es Shorty y solamente funciona con los droides del lado luminoso que solamente hay uno entonces creo que Lobot aquí sobra muchísimo y no le encuentro la justificación sinceramente pues no decís que aquí en los mauldalorianos ha puesto al mandaloriano el normal el que no es armadura Beskar que sinceramente me parece otro desperdicio porque aunque funciona con Mol o sea no es que no funcione con Mol pero es que aquí no activa nunca el contrato porque el líder no es un cazarrecompensa y por lo cual no puede ejecutar a nadie y me parece un poco me parece un poco desperdicio del personaje porque a fin de cuentas esto en un equipo cazarrecompensas es probablemente el mejor cazarrecompensas de todos así que aquí está poco aprovechado lo mismo que pasa aquí con Thor y Bliss que ha puesto a Rey a Rey Palo aunque bueno ya sabemos que ahora tenemos una nueva maestra del palo que es Leia, Leyenda Galáctica pero básicamente Thor y Bliss tiene varias cláusulas que te pide que no haya personas usuarios de las fuerzas neutrales básicamente que no esté Rey entonces Rey Palo lo cierto es que hace que hace que Thor y Bliss funcione un poquito peor y no aporta mucho al equipo porque lo cierto es que es un personaje bastante bastante malillo entonces yo sinceramente aquí habría puesto a cualquier cosa aunque aunque parezca esto un poco raro lo cierto es que Roustico aquí habría funcionado mejor que Rey Palo muy buena Lucho me alegro me alegro de verte entonces pues a ver son defensas buenas no nos vamos a no nos vamos a tirar de los pelos engañándonos pero lo cierto es que con un par de cambios en estos tres equipos con personajes que el rival tiene o sea no estoy diciendo de que farme otra cosa lo cierto es que podrían ser defensas un poquito mejores todavía más redondas no están optimizados exactamente y abajo en el sur aquí ya tenemos las cosas que dan mi DT tenemos a Java con el datacron de los Wookiees que seguramente que es el datacron que hace que Crescentan reciba uno de daño tenemos a Rey con Shorty que esta es una variante que yo he visto que puede estar bastante bien pero la cosa es que si vamos a usar aquí a Shorty que ojo la variante de Shorty es buena o sea esto no es que esté mal hecho pero claro la gracia de poner aquí a Shorty es poner a L3 pero aquí L3 no está entonces Shorty está aquí un poco como un poco perdida está un poco perdida como que se ha perdido y no ha acabado en el equipo que no era por suerte ha dejado a Lord Vader también por separado de la tercera hermana que probablemente la tercera hermana con Lord Vader nos habría nos habría puesto un apuro más grande y otra cosa que ha hecho con Lord Vader que no me gusta es que ha puesto al Soldado Seath que el Soldado Seath obviamente no es que sea el mejor personaje del juego ni nada por el estilo pero es un buen tanque que aquí está un pelín desaprovechado teniendo en cuenta que literalmente reworkaron al Guardia Imperial precisamente para que lo usáramos con Lord Vader y el Guardia Imperial es mucho mejor que el Soldado Seath para usarlo con Lord Vader entonces esto de aquí me parece un poco de fachate que esté la novena hermana sí que está bien esto no es ningún problema pero aquí debería estar Maul por un lado debería estar Maul y por otro lado debería estar el Guardia Real en vez del Soldado porque además claro la tercera hermana la ha dejado con la segunda que tampoco es un tampoco es un un buen inquisidor entonces mi resumen es no se ha puesto muy buenas defensas no se ha puesto muy buenas defensas pero están ligeramente mal optimizadas podría haberle sacado más puntillas haciendo los los cambios que que os he mencionado entonces el sur está notablemente mejor más defendido que el norte en el sur tenemos tres leyendas galácticas y la tercera hermana que prácticamente es otra o sea en el sur hay cuatro leyendas hablando en plata y en el norte tenemos equipos casi leyendas prácticamente o sea que son defensas bastante duras por lo general lo cual me hace pensar que detrás en el fondo o hay algo muy duro o hay algo muy blandito precisamente para compensar que ha puesto muchas defensas buenas en el frente y que necesita equipos para atacar y ha dejado mucha cosa mucha cosa defendiendo así que en teoría deberíamos ser capaces de pasar por ambos territorios en teoría deberíamos ser capaces de pasar por ambos territorios pero obviamente hay que ir con hay que ir con mucho tino no nos puede temblar el pulso porque si fallamos batallas se nos puede atragantar bastante porque a fin de cuentas aunque no estén optimizados siguen siendo equipos buenos con omicrones etc etc así que hay que tener cuidadito así que como hoy es viernes es fin de semana y hay que celebrarlo os voy a dejar decidir qué territorio atacamos vamos a intentar de primeras hacer el pleno vamos a ir con la mentalidad de que vamos a intentar tirarlo todo la mejor mentalidad de todas hay que ser hay que ser ambicioso hay que ser ambicioso pero sin pasarse ¿no? entonces como ya sabéis el sur da más puntos pero está la gran incógnita de saber lo que hay detrás el norte es más fácil tanto a nivel de personajes como en el nivel de naves que al margen de que naves haya deberíamos ser capaces de ganar probablemente si nuestra mentalidad es limpiarlo todo lo más inteligente quizás sería empezar por el sur limpiar la barrera ver qué hay ver qué hay y decidir en base a eso porque si por ejemplo imaginaros por poner un supuesto limpiamos el sur y resulta que aquí hay tres leyendas galácticas que teóricamente podría haber aunque obviamente no va a ser el caso pero si hubiera tres leyendas galácticas pues obviamente pasaremos de este territorio iríamos por el sur y limpiaríamos los dos territorios que nos va a dar más puntuación que uno solo pero para saberlo hay que pasar por el hay que saberlo por el sur las naves las tengo las naves las tengo más o menos dominadas estoy bastante al día con las naves gracias a Dios y yo os recomiendo mucho siempre que vosotros también intentéis estarlo obviamente estar 100% al día con las naves es imposible porque siempre nos va a faltar alguna estrella alguna nave pero hay que intentar estar lo más al día posible porque básicamente es lo que nos abre las puertas a Kyber a Kyber sin buena flota no llega el Executor Rax esa es la mejor forma de empezar sí pero eso es otro tema aparte realmente entonces ahí habéis votado el sur el sur entonces vamos a ir vamos a ir pasito a pasito suave suavecito eliminando todas estas leyendas galácticas entonces vamos a empezar vamos a empezar por las que nos pueden dar más problemas primero y vamos a dejar entre comillas lo más fácil para para el final aunque aquí sinceramente no hay ningún combate que sea fácil entonces vamos a empezar por el cual me da a mí siempre un poquito más de miedo el que a mí me da más respeto que es Rey entonces Rey como ya sabéis nosotros vamos a usar a Starkiller que de hecho voy a empezar voy a dejaros ya la predicción puesta para que vayáis votando porque ya tengo claro lo que voy a usar muy buena Flo me alegro de verte entonces aquí vamos a usar Starkiller que ya tengo aquí el equipo listo aunque me toca acordar de quitar a Yuhani que Yuhani es el mejor tanque pero para guerra territorial para Gran Arena el viejo Ben aunque esto obviamente va a ser un problema muy en el futuro para todos ni siquiera yo la tengo pero con Leia probablemente querremos usar al viejo Ben así que probablemente no sea mala idea subir a Yuhani de cara al futuro para los que no tenemos el Leviatán hay esperanza de tirarlas con el ejecutor o con el profundidad sí de hecho estoy trabajando ya en el vídeo para tirar al Leviatán y si te pasas por mi Discord hay una persona comentando que ha derrotado con el ejecutor al Leviatán 7 estrellas el profundidad sigue pudiendo ganar pero hay que cambiar las naves tienes que poner la nave de VIX de salida y el ala I de refuerzo y también está el Quimera que en mi opinión es el mejor counter de todos porque es muy fiable y te quita de usar el profundidad y el ejecutor que no todo el mundo los tiene sobre todo el profundidad o sea que sí que se puede sí que se puede lo que pasa es que es difícil no es como antes que era muy 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 fácil ahora hay que currárselo un poquito más por desgracia pero se puede yo creo que ahora mismo el ejecutor está bastante bien es muy difícil de derrotar como sinceramente le corresponde a una nave tan cara de conseguir pero no es invencible que sinceramente si me conocéis y lleváis tiempo conmigo yo nunca he querido que el Leviatán fuera invencible bueno ni el Leviatán ni nada en el momento en el que haya un equipo o una nave que de verdad sea invencible el juego va a sufrir mucho entonces le vamos a poner este datacron que es el que siempre le ponemos muy buenas Skywito y vamos a darle a Rey como siempre muy buena burning te retrasaron algunos asuntos bueno no pasa nada nunca es tarde si la dicha es buena como me gusta el refranero siempre tiene siempre tiene frases para todo está esta señora provocando entonces empezamos pegando a Rey como siempre el objetivo es llevarla a lo amarillo vale ella misma ella misma sola lo ha hecho ahora vamos a querer pegarle a Ben vale la habilidad definitiva aquí no podemos hacer mucho va a dar un poco igual lo que hagamos tenemos que esperar a que termine no nos sirve nada tirar la definitiva ah bueno deberíamos pegarle a ella para quitarle las acumulaciones y uff nos ha dejado nos ha hecho bastante pupita entonces repetimos ahora si que si no nos ha hecho tanto daño como como me hubiera gustado ahí está ahora hay que pegarle a Ben lo malo es que Ben ahora se pone invulnerable vamos a pegarle a otro venga el robo de salud no tiene bien pues de gracia no hemos podido salvarla ahí va otra uff no me gusta que esté que nos tire dos dos definitivas a ver hay que pegarle a Rey y sobreviví uff no hemos quedado con la parte importante pero venga madre mía señor que pesado un ataque más y bueno ya me da igual que aparezca sinceramente chicos una cosa que siempre pienso cuando me enfrento a Karadune y Ben solo es que debería haber un tope de veces que un personaje puede resucitar no por nada porque llega un momento llega un momento necesito que roza el absurdo más que otra cosa a ver que tenemos vamos a ponerlo en automático que me cose en tiempo necesito que deje de provocar a esta señora ya hemos ganado lo único que tenemos que esperar un poquito venga si ven vale ya podemos matar a Holdon pero vamos a activar la inmunidad de Rey porque si no tenemos que esperar otra vez ahí está venga ya le matamos a los otros dos venga venga ahí está un pelín raspado de tiempo pero pero bien si hubieran tenido al E3 probablemente no nos habría salido porque mi Star Killer es solamente Reliquia 5 está un poquito cojo de Reliquia si hubiera puesto al E3 probablemente nos habíamos quedado sin tiempo ven 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 aquí como hace Ben para resucitar tanto es por su Omicron es por el Omicron de es por como funciona Ben solo de hecho puede resucitar infinitas veces o sea que o sea que se puede literalmente puede resucitar 50.000 veces todas las veces que os dé tiempo a matarlo en 5 minutos entonces bueno con eso nos quitamos el primer escollo que a mí me da un poquito de susto siempre porque mi Star Killer va bastante raspado me gustaría subir la Reliquia 7 eso espero hacerlo dentro de poco por suerte eso creo que no vamos a tener que esperar demasiado pero para esta Gran Arena no entraba no entraba entonces el siguiente combate que se nos puede atracantar un poquito es Lord Vader que no lleva el equipamiento no lleva el equipo óptimo pero sí que lleva el Datacron y ya sabéis que Reliquia 8 y tal siempre se puede atracantar un poquito cámbiate la camisa mira eso es una crítica muy tonta que yo tengo al personaje vale si el equipo está bien puesto y es que a mí personalmente me gusta me gusta Ben Solo personalmente me gusta Ben Solo mi opinión personal que aquí ya me podéis sacar las antorchas si no estáis de acuerdo o lo que sea vamos a poner el Datacron vamos a poner la predicción en mi opinión en mi humilde opinión a mí lo que más me gustó de la secuela fue el personaje de Kylo Ren que no terminaron de hacerlo bien lamentablemente lo pudieron haber llevado un poquito mejor pero en mi opinión lo que más salva las secuelas es el personaje de el personaje de Kylo Ren y un sí bueno el actor también lo hace muy bien las cosas como son que también ayuda también ayuda entonces Ben Solo a mí me gusta me gusta el concepto del personaje en Galaxy of Heroes y tal pero es que ¿por qué lo han tenido que poner con un ojo morado y con la camiseta sucia? porque todos los personajes que vemos aquí los vemos destrozados en algún momento por ejemplo a Darth Vader los vemos con la armadura rota en más de una ocasión con el casco roto pero siempre ponen la versión entre comillas limpia el personaje limpio en su momento digamos más pero a Ben Solo no a Ben Solo lo ponen sudado y con un ojo morado y es como no es muy heroico ¿no? entonces bueno vamos a darle pobre Adam Driver la verdad es que es un atorazo yo lo he visto en otras películas y ha actuado muy bien le falta el mayor problema en mi opinión de Adam Driver es conseguir un agente mejor que la verdad es que siempre lo veo en películas siempre lo veo en películas que se podrían mejorar la verdad pero él como actor un lujo la verdad entonces vamos a matar al soldado imperial que probablemente sea el más difícil de matar vamos a cortar Vader a ser posible aquí básicamente lo que queremos hacer es dejar a Lord Vader solo lo antes posible y luego pues machecarlo la novena hermana se puede usar con Lord Vader cuando tienes a la novena o sea a la tercera porque la tercera realmente no necesita más tanque que ella misma y Lord Vader agradece tener otro tanque a fin de cuentas vamos a ver si podemos matar a Lord uff es tan es tan fuertota no los mato rápido Vader fuera vamos a ver si podemos matar a Throne el gran almirante Throne que por cierto chicos no voy a decir spoiler lo voy a decir ya lo primero de todo por si acaso os da miedo que no os preocupéis que yo nunca digo spoiler y en los streams mayormente y pero sí que os voy a recomendar obviamente que veáis a Soka yo la estoy viendo y me está gustando mucho lo mejor que os puedo decir de Soka es que mmm todo el tema audiovisual y tal está increíble vamos a poner más de la rota la nueva hermana que no me hace falta ahora los diseños los planetas los escenarios todo lo que se ve en general vamos a ponerlo esto en auto que nos quedamos sin tiempo una una delicia una delicia el reward de throne dentro del juego eso ya por desgracia es otra cosa sinceramente me gustaba más el diseño anterior que sinceramente no sé por qué no sé por qué lo cambian porque casi seguro que van a sacar un throne nuevo por en haber dejado el antiguo como estaba que a fin de cuentas representaba al personaje en rebel que es otra serie distinta y haber sacado uno nuevo para Soka y ya está entonces pues lamentablemente tengo malas noticias porque creo que Lord Vader una de dos o nos va a faltar tiempo o nos va a faltar tiempo o ha tirado la definitiva demasiadas veces ya hemos tardado demasiado en matar el equipo al final lo de tener el doble tanque quieras que no con reliquias altas sobre todo cambiar a manual no va a cambiar mucho la cosa sinceramente necesitamos el tiempo porque tenemos un minuto estaba pensando en el tiempo yo si si yo siempre que enfrento a Lord Vader siempre tengo siempre que me enfrento a Lord Vader o siempre que lo uso porque funciona el problema va en ambos sentidos el problema va en ambos sentidos y es que yo sinceramente a día de hoy no me explico no me explico como seguimos teniendo este límite de tiempo tan malo que sinceramente cuando cuando mejoraron la animación de Nisa para que fuera más rápida yo estaba dando palmas ojalá hicieran lo mismo con otras animaciones como la de Bush o algo así porque uff venga 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 Ahsoka Dios mío dale 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 a tu maestro tan buena como la serie di que si Ahsoka muy buen muy bien uy la mayoría botasteis derrota madre mía que falta de fe en Kenobi que Kenobi tiene el terreno alto la altura le da ventaja que falta de fe más fragante madre mía muy mal muy mal mira Dal Revan que predijo victoria se va a llevar se va a llevar unos buenos puntos bueno y aquí entra Java Java chicos voy a hacer mi plan de dos golpes cada vez como que ha leído recibe un golpe crítico recibe previsión bla 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 vamos que esto va a ser un engorro muy buena milanga uy primera intervención en el chat eso hay que eso hay que agradecerse 333 puntos para Gryffindor digo para los para vosotros entonces SK SK lo acabamos de usar contra contra Rey si pudiéramos usar a SK varias veces creedme que usaremos SK contra la mayoría de los equipos esa música de fondo suena como de elevador ah pues yo no la yo no la oigo solamente la solamente la oís vosotros pero es la misma música de siempre a ver paso la canción eso creo que si puedo hacerlo a ver hola entonces ya va chicos vamos a hacer nuestra estrategia de siempre que nos funciona muy bien que es nuestra estrategia doble golpe que básicamente vamos por si es la primera vez que lo veis vamos a entrar con la semana de la noche vamos a perder o sea no os asustéis que vamos a perder aposta la cosa es que vamos a matar a todos a ser posible porque tienen reliquias muy altas no sé si todos todos pero vamos a matar a la mayoría y luego vamos a rematar con Kylo Ren entonces esto parece una tontería pero si hacemos esto si sale bien no tenemos que usar Aguastambor que es un personaje bastante importante y además nos garantiza el éxito porque ya sabéis que ya va sobre todo reliquia 8 y como veis reliquia 7 con un Omicron con Datacron de por medio siempre se te puede torcer entonces tenemos las hermanas bien puestas y vamos a darle aquí no voy a hacer predicción porque como obviamente vamos a perder 100% seguro no tiene sentido ¿cómo sería con Merlin a reliquia? si todo el equipo esta reliquia en vez de ser algo peligroso porque por ejemplo nos puede pasar como nosotros que quieran matar a Daka la primera lo vas a hacer 100% seguro lo de dejarlo solo y aparte si tienes un equipo realmente bueno podrías incluso matar al propio Java que lo he visto yo en algún que otro por desgracia están yendo a por Daka la primera así que vamos a ir un poco a apurar es que cuando le hacen quieren hacer focus a uno vamos a intentar mantenerla con vida dentro de nuestras posibilidades cuando juguemos con las hermanas de la noche chicos la última hermana a la que queremos que maten siempre es a Daka porque Daka es la que resucita y lo ideal es que peguen al zombie pero como ya sabéis como va la idea de este juego pues a quien deciden pegar mira ahí va Cresantan pero Cresantan va a resucitar o sea que no nuestro objetivo principalmente es matar a Bush que es la que más molesta ahí va Talzin mientras no muera Daka sinceramente no da igual aunque ya han hecho su trabajo ya ha muerto Bush o sea que ya al margen de lo que pase ya nos viene bien obviamente si podemos matar al resto mejor que mejor Beskar ahí va Embo ahí está se muere él Java nos va a tirar el Rancor pero no os preocupéis porque el Rancor no nos hace nada a la semana de la noche no se va a tirar a Daka ¿veis? ni le va a bajar a la vida porque el Rancor se considera un efecto de muerte instantánea y tenemos este buffo de aquí inmunidad a la derrota instantánea que básicamente hace que no nos haga nada entonces aquí por desgracia tenemos que dejar o bien que el tiempo corra o dejar que nos mate porque no nos podemos salir de la batalla tenemos que dejar que nos derrote para que nos cuente que el resto haya muerto lo bueno es que estando Java solo es muy fácil de derrotarlo yo uso al líder supremo porque no tengo sinceramente no tengo otra cosa pero un equipo que para la mayoría de las personas es mucho más accesible que podéis usar es Mombozma si está Java solo si no tiene a Cresanta no tiene nadie más podéis utilizar al equipo de Mombozma para matarlo Daka se levanta la tumba sopra así aquí el tren no funciona contra Java el tren no funciona aquí no se puede hacer nada muy buenas Dark Joker me alegro de verte me acabo de dar cuenta que la zombie tiene parque hombre es que hace frío en la tumba hace frío en la tumba y se han tenido que quedar los huesos vodka para todo así que nada a ver si nos mata es que yo creo que no estoy deseando tener a Merrin reliquia le tengo ya puesto el Omicron le tengo puesto ya la Z le tengo puesto todo el equipo que me deja el juego estoy haciendo un refresco todos los días para conseguirla más rápido pero es que estoy gaf con los intentos chicos no se que me pasa el otro día que lo comenté en Discord porque era para grabarlo 17 intentos sin fragmentos 17 de hecho creo que llegamos a 18 no estoy seguro pero se que llegamos a 17 17 intentos sin que nos saliera un solo fragmento del personaje me quería tirar de los pelos así normal que no consiga a Merrin no me cae ya es mala suerte a ver es que eso hay rachas muy buenas hay rachas muy buenas y hay rachas muy malas que a mi me ha pasado también por ejemplo de hacer todos los intentos de un personaje y que me salgan me salgan los 5 fragmentos o los 10 fragmentos o sea el máximo un día te sale el máximo y otro día te sale cero así es la vida y aquí se acaba el tiempo que por desgracia a mis hermanas le falta daño le falta daño para poder matar a Java lo bueno es que ya se queda solo se queda vulnerable y aquí lo que vamos a hacer podremos usar otros equipos pero nos vamos a asegurar y vamos a usar al líder supremo realmente puede el solo pero como la última vez que lo hicimos le faltó un poquito de tiempo vamos a ponerle alguna no sé si ponerle algo para que haga un poquito más los inquisidores pueden tirar a Java cuando están solo los imperiales el problema es que son ambos equipos que a ver los inquisidores creo que los necesitamos a ver que lo planteemos esto bien que no nos equivoquemos los inquisidores los vamos a necesitar abajo casi seguro porque me extraña un montón que no estoy en los micrófonos los soldados imperiales lo cierto es que nos podrían venir muy bien contra Maul si somos más rápidos que Maul el otro día nos salió mal pero no y con Zor y Bliss también nos podría venir bien Gas se está defendiendo Gas se está defendiendo no sé es que es que vamos muy cortitos de equipo y nos enfrentamos a un rival con defensas muy duras sinceramente me da miedo probar algo nuevo y que no funcione los inquisidores los inquisidores los vamos a necesitar 100% seguro los soldados lo cierto es que también nos vienen bien y Kylo Ren Kylo Ren es una leyenda teóricamente puede ganar a todos pero lo bueno de Kylo Ren es que podemos ganar con él en solitario o con un solo personaje que también nos da más puntuación también nos da más puntuación que ahora usar otro equipo completo Kylo solo contra el Omicron de Qui-Gon uff eso le puede dependiendo de cómo de fuerte esté el Omicron de Qui-Gon podría perder os recuerdo que hay un Datacron para Qui-Gon que hace que haga más daño cuantas más reliquias haya en el equipo que potencialmente puede ser potencialmente puede ser una barbaridad Afra también puede contra Java si Afra está defendiendo también Java cuando se queda solo lo pueden matar con varios equipos a fin de cuentas es uno contra cinco que es un combate un poco injusto pero yo creo que lo ideal sería Kylo Ren que nos damos puntuación por usar menos personajes y no nos arriesgamos tampoco ah bueno es verdad se desactiva el Omicron contra Kylo Ren es verdad se me había olvidado lo que pasa es que usar a Kylo Ren contra Qui-Gon Jin también os digo que es un poco overkill que Qui-Gon Jin con con la remesa mala el equipo se inmola lo derrotas con una facilidad pasmosa y no te hace falta y no te hace falta usar una leyenda ni nada por el estilo entonces este datacron da ataque no le da gran cosa a Java vamos a intentarlo con Kylo solo vamos a intentarlo con Kylo solo voy a hacer una predicción necesito datacron del lado oscuro pero literalmente no puedo conseguirlo vamos a poner nosotros también un datacron de un datacron de Gukis y Dios mío que no me arrepienta de esto esquivado aquí vamos a fallar constantemente por el tema del Zagar lo que pasa es que Kylo Ren conforme pasa el combate va a ir pillando más maestría no 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 vamos a ver que carguemos la definitiva al tope ahí la carguemos y vamos a succionar esquivado puso el ranco si no se ha hecho si no se ha hecho poquita madre mía que el ranco cuanta maestría necesita ya le estaba empezando a hacer bastante doña vamos a tirar la ulti venga un golpe más lo malo es que está cegado para que sirve el casco si está todo el rato cegado y ya está es un combate larguillo por como funciona Kylo Ren pero ganamos más puntuación nos aseguramos que no perdemos y con esto se acaba Java a Kylo le falta destreza si si no la puntería no es su fuerte menos mal que no usa un arco entonces aquí nos enfrentamos a la tercera hermana aquí es probable que tengamos que hacer dos ataques pero teniendo en cuenta que es una leyenda galáctica y que nos diga lo contrario no se ha enfrentado a ella tampoco está mal a ver si con un poco de suerte porque solamente tiene un Omicron no tiene niveles muy altos de Reliquia pudiéramos ganar a la primera entonces lo que vamos a usar aquí es a nuestra amiga Atraya y aquí nos vamos a escatimar en recursos porque obviamente si ganamos a la primera mucho mejor así que básicamente vamos a usar a Atraya Nailu, Sion, Sabacho Press y el Soldado aunque tengo mi duda no se si meterá General Kenobi muy buena Sanic entonces voy a dejar ya la predicción puesta para que vayáis saciando vuestra necesidad ludópata y me planteo yo es que soy de letras yo es que soy de letras si, no por favor no como me preguntéis números vale, vamos entonces le vamos a poner nuestro mejor Datacrow y aquí acabo de ver el comentario de Lisander muy mal muy mal te voy a mandar a la Horny Jail no se si poner al Soldado si voy a poner al Soldado estaba dudando entre el Soldado y el Merodeador pero es que sinceramente el que los va a matar a todos o sea, si tenemos éxito el que más los va a matar va a ser Nihilus o sea el que se los va a cargar uno a uno va a ser Nihilus así que vamos a dejar que haga su trabajo y vamos a darle es lo que he dicho yo antes el día que dejen poner los GIFs aquí se va a volver loco entonces vamos a ver ahí está la marca de la muerte en la pobre Traya no podemos hacer mucho hasta que nos comamos a la Tercera Hermana fijaos que ha pasado tiempo fijaos que ha pasado tiempo y todavía me duele que la Tercera Hermana sea tan buena por encima incluso del Gran Inquisidor es que tiene tan poco sentido a todos los niveles posibles aquí nos comemos a la Tercera Hermana nos quitamos este problema de en medio hay otros personajes que aunque no deberían ser tan poderosos como que te acostumbras con el tiempo pero es que la Tercera Hermana siempre te raya porque es que literalmente está el Gran Inquisidor al lado que es como mi título es de adorno de Gran Inquisidor poquito y ojo pues va a ser un combate va a ser un combate bastante fácil bendita sea Traya Traya chicos los que me conocéis sabéis que la recomiendo siempre siempre sobre todo a la gente que está empezando porque es muy barata y tal es que Traya yo creo que es un equipo súper importantísimo que tener en este juego porque es que es útil en todo en Gran Arena es súper buena la utilizas en los campos de prueba la puedes utilizar en conquista en guerra territorial es que es tan buena que fijaros que se acaba de cargar un equipo nivel Leyenda Galáctica y de hecho Traya tuvieron que nerfearla porque ganaba a Lord Vader básicamente lo humillaba y sigue siendo sigue siendo muy buena y teniendo en cuenta que no pide Kairotech no pide personajes difíciles de conseguir de hecho Traya ahora mismo es más fácil de conseguir que nunca con los cambios que han hecho al asalto o sea que 100% recomendada así que ojo victoria a la primera muy bien ha salido todo como esperábamos vamos a ver qué hay detrás el gran misterio cuando termine mis soldados vas a subir atrás ya 100% recomendado el gran inquisidor me recuerda mucho a Hellraiser ostras no lo había pensado nunca y ahora no me lo voy a poder quitar la cabeza entonces bueno en el fondo como sospechaba no hay leyendas galácticas pero sí que hay un equipo bastante duro que es Malgus Malgus nos va a poner en un aprieto porque vamos a ver tenemos 3 leyendas galácticas aquí sí que tenemos que ser tácticos porque no nos podemos equivocar tenemos 3 leyendas galácticas Malgus va a necesitar una obligatoriamente porque hacerlo de otra forma probablemente suponga más equipos de los que tenemos en el norte realmente no nos hace falta ninguna leyenda pero obviamente obviamente no estaría mal tener alguna en la recámara por si se nos atraganta entonces yo creo que lo más inteligente sería contra Malgus usar a el emperador eterno si lo haces todo la primera nos regalas puntos ya va no ha salido de la primera pero de todas formas mira te voy a regalar puntos solo por preguntar 111 puntos para todo que hoy es fin de semana chicos y hay que celebrar esos pequeños momentos de la vida como cuando ya por fin llega el viernes se acaba el trabajo llega el descanso así que puntitos para todo y aquí vamos a usar al emperador eterno no nos vamos a arriesgar que este es un equipo muy duro tiene un datacron muy bueno tiene dos omicrones etc etc y sinceramente para eso nos hemos matado farmeando leyendas para usarlas el que soy de letras me deja en la ruina entonces por cierto dentro de poco haré una encuesta probablemente la semana que viene para que votéis que audios queréis que se queden y que audios nuevos queréis que entren y si estáis contentos con los que ya tenemos pues no hacemos ningún cambio venga combine nos vemos muchas gracias por pasarte entonces aquí sinceramente lo que yo no sé es si arriesgarme con estos dos solos o meter alguno más porque deberían poder ellos solos deberían poder ellos solos pero tienen el datacron y los niveles de reliquia me asustan siempre un poquito sobre todo porque nosotros no tenemos un datacron con el que acompañarlo que yo sé que esto puede parecer a ver yo soy muy temeroso de Dios que yo también lo reconozco pero es que los datacrones muchas veces se notan más se notan más de lo que parece a mi me ha pasado además 100% comprobado que he perdido alguna batalla que tendría que haber ganado por culpa de los datacrones el data que tiene Malgus es el del 15% de salud protección el de que si te derrotas no te puedes revivir y tiene un chorrón de salud un chorrón de robo de salud y un chorrón de daño crítico o sea que tengo que esperar a la definitiva para ir matándolos y puede claro puede que incluso que se atasque un poquito con alguno el de letras debe quedarse bueno ese ya tenía claro que se iba a quedar porque fue petición de la comunidad y iba a ser raro que lo pidierais y luego no lo quisierais venga nefasto cuida bien del gato y descansa nos vemos en la siguiente entonces que hacemos nos arriesgamos o ponemos yo creo que nos podemos arriesgar un poquito porque no no da tanto daño el data es más aguantar vamos a arriesgarnos que el que no arriesga no gana así hago una predicción y podéis dar rienda suelta a vuestra ludopatia yo es que soy de letras y venga vamos a darle si os soy sincero me lo pasé muy bien grabando ese audio y el del wookie no sé si lo comenté creo que lo he comentado seguramente en el stream del cumpleaños lo en el stream del cumpleaños lo comenté pero una de las cosas de las que una de las cosas que siempre quise ser fue doblador mira lo voy a vincular a Darth Revan para que se cargue más rápido a mi siempre me ha interesado mucho el mundo del doblaje de hecho pues yo soy el típico que se ve vídeos de dobladores de que otros papeles han hecho cambiando su registro de voz etc etc me gusta mucho el mundo del doblaje y sinceramente ha sido una pequeña oportunidad entre comillas de interpretar una chispita y fue gracioso obviamente yo nunca me he planteado trabajar de verdad en el mundo del doblaje porque no tengo talento en el mundo del doblaje no es como otras cosas en el mundo del doblaje sí que es muy importante tener talento porque tú por ejemplo si te esfuerzas y pones todo tu todo tu empeño bueno ya está la definitiva casi cargada vamos a vincular a Malgus y a Malak si te esfuerzas mucho pues qué sé yo puedes ser el mejor jugador de Galaxy of Hero puedes ser el mejor electricista de tu país puedes ser muchas cosas pero aunque tú puedes aprender a modular tu voz y a mejorar tu dicción y todas esas cosas si no tienes lo que es la voz en sí si no tienes lo que es la voz en sí por mucho que te esfuerces nunca vas a sonar como Constantino Romero que en paz descanse por mucho que te esfuerces entonces pues yo obviamente nunca le nunca me he planteado muy en serio eso poder ilimitado me encanta tirar esta ulti entonces vamos a seguir con esto eso dicen del karaoke que por más que lo intenten bueno el karaoke es otra cosa que a mí me gusta mucho no a nivel profesional obviamente sino a nivel personal pero si os gusta el karaoke chicos buscar en google ultra star que es un es como el sinestar pero gratis y para pc y podéis descargar miles de canciones buah que buenos recuerdos me trae no hay nada como cantar la canción de barbie cuando sois 5 baromos que la peli de barbie como ahora está de moda pues mira si queréis revivir eso a ver fue bastante ilimitado el rayo se ha cargado a malgus y a malax de un solo golpe con la que no está teniendo tanto poder ilimitado es con basti la caída uy fan de traya se ha suscrito que es un super veterano del canal ya estabas tardando me alegro un montón entonces fui fan de traya yo sé que tú eres muy veterano y lo has escuchado mil veces pero como es tu primera vez hoy te toca a ti ya sabes que puedes vincular tu discord a twitch para tener beneficios por la suscripción como los los rangos los iconitos esas cosas y aparte puedes pedir un vídeo que ya sabes que yo lo añado a la cola y cuando esté disponible te aviso así que con esto nos quitamos a malgus y estos dos nos los vamos a dejar para el final que en teoría deberíamos poder derrotarlo con lo que nos sobre vamos a asegurarnos el sur vayamos a tonterías o sea perdón el norte y luego bajamos abajo entonces una cosa que nos salió muy bien la última vez que nos interesa mucho repetirla si podemos es usar los soldados imperiales contra Zoriblis muy buena ballrunner me alegro de verte entonces aquí hay que tener cuidado porque tenemos que asegurarnos de ser más rápidos que ellos si no nada si no no hay tutia entonces 206 fin aquí el más rápido lo más probable es que sea uno de los héroes de la resistencia o la propia Zoriblis que Zoriblis tiene 279 y son 279 más porque yo sé que Zoriblis da velocidad lo que siempre se me olvida ¿dónde? 35 entonces 279 más 35 chicos os dejo las cuentas a vosotros la Power Ranger rosa me alegro me alegro de no ser el único que piensa en un Power Ranger cuando ve a Zoriblis de 300 310 más 35 esto si es más fácil 345 yo es que soy de letra ya estaba tardando ese ya estaba tardando ese audio muy buena salva me alegro de verte me alegro mucho de veros a todos chicos entonces si las cuentas no me fallan chicos y por favor corregidme si me equivoco porque si no la liamos muy parda y perdemos el combate y de verdad que la liamos mucho el personaje más rápido del equipo rival tiene 345 de velocidad entonces en teoría nosotros tenemos a pie con 326 más 20 de Beers 346 o sea técnicamente somos un punto más rápido que ellos si tenemos que confiar en las matemáticas a esta hora de la noche uff también es verdad entonces en teoría somos un un punto más rápido de velocidad que ellos porque sería Finn que es el más rápido con 310 más 35 345 y en teoría nosotros somos 346 los datacrones nunca dan velocidad los datacrones nunca dan velocidad este es el que le recupera salud y protección bla 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 menos mal que los datacrones no dan velocidad ojo si los datacrones dieran velocidad menudo cáncer entonces no sé si arriesgarme o no un punto de velocidad es ir muy al límite es ir muy al límite que decís vosotros nos arriesgamos muertos los datacrones si bueno vamos a vamos a intentarlo yo creo que a ver si las matemáticas no nos fallan Piad va primero y luego empezamos el medio de turno y el Moff Gideon les quita el medio de turno tengan lo que tengan quien dijo miedo jajajaja venga vamos a darle vamos a hacer una predicción que esta predicción pinta divertida en el peor de los casos nos salimos aparte que esta reica no es la cosa de Zori es verdad es verdad que además lo he comentado al principio y todo lo de confiar en las matemáticas ojalá pudiera poner gifs en el chat porque me recuerda al meme este de luego lo busco el de confiar en las matemáticas pero porque soy tan malo calculando jajaja entonces venga vamos a darle sin miedo están los soldados bien puestos vamos a poner al soldado a distancia mejor que Stark si nos viene nos viene mejor nos viene mejor el soldado general Kenobi me alegro mucho de verte angelito mira hemos empezado hemos calculado bien chicos vale les quitamos el medio de turno Zori se esconde como la cobarde que es muy mal Zori tú también Finn por mucho que os escondáis a ver esta es la que da medio de turno si por mucho que os escondáis al final ay que se hace inmune que se me olvida siempre se me olvida siempre al final no se había venido bien Stark y todo no hay mucho que podamos hacer la verdad jajajaja a ver no pasa nada se le va a ir ahora un pelín apurado pero pero está bien venga un turno más y le quitamos el medio de turno madre mía las tortas que mete el soldado oscuro no son ni medio normales la gente que me pregunta todavía si merece la pena de enviarse por el soldado oscuro la estáis viendo ¿no? sofá y gato como en los viejos tiempos jajaja me alegro de verte en el pato de nuevo bueno pues otra victoria más para los soldados imperiales que ya tienen que ya tienen una larga ristra una larga ristra de victoria como siempre lo importante es aseguraros de que sois el empecéis primero el combate como he hecho yo al principio y sinceramente mientras ellos empiecen primero y no te enfrentas a una leyenda galáctica o alguna cosa muy puntual lo cierto es que ganan prácticamente a todos son una maravilla de equipo muy buenas edu me alegro mucho me alegro mucho mucho de verte lo bueno fue que dieron un buff y regalaron fragmentos de ah bueno si regalaron fragmentos del soldado oscuro hace no tanto has tenido problemas con internet oh que lástima sinceramente a día de hoy tener problemas con internet es lo peor porque no puedes hacer nada así que espero que se espero que se arregle pronto entonces a ver nos falta nuestro amigo calamardo nos falta nuestro amigo calamardo mol y afra entonces nuestro amigo calamardo muy buenas skyhell no sé si has entrado pero creo que no te había visto antes así que por si acaso te saludo que siempre me alegro de verte entonces contra nuestro amigo calamardo que podemos usar podemos usar la remesa mala o podríamos usar nuestros nuestros cazas recompensas skyhell ya es uno con starfield sinceramente tengo un poquito de envidia sana no me importaría jugar al starfield pero sinceramente ahora mismo está tan caro que no me lo puedo permitir no es una consideración pero cuanto baje de precio esté más accesible y tal tengo ganas de echarle el guante entonces vamos a ver yo creo que quizás los quizás los cazas recompensas sean la opción la mejor opción y pues podríamos utilizar podríamos utilizar este equipo supongo que no sé si utilizar este equipo o la remesa mala que os apetece que os apetece tenemos a shakti por aquí que os apetece más a vosotros mira tenemos a shakti vamos a usar la remesa mala si es que me da pena no usarla y a shakti porque tengo un datacrom bastante majo y sería una lástima no usarlo de kirochat bach esa me ha gustado mira una suscripción de youtube que también se agradece mucho como no y venga vamos a hacer vamos a dar unos puntitos en honor a Darth Revan que la verdad es que me ha gustado lo de de kirochat bach entonces vale está el equipo bien puesto podemos usar a shakti perfectamente tenías pensado comprarlo el próximo mes pero el mirage tiene prioridad ah pues mi mujer mi mujer está esperando con muchas ganas con muchas ganas también el mirage mi mujer es super fan eh es super fan también de los assassin's creed a mi también me gustan mucho la verdad tampoco me engañaron pero no sé si me compraré el mirage de salida o me esperaré a a las primeras opiniones aquí ya sabéis que la prioridad siempre es matar a calamardo el primero venga amigo hunter y ahí está la remesa mala es un equipo que yo sinceramente aunque cuiste muchos kairotech os recomiendo os recomiendo usarla porque usarlo porque incluso con poco kairotech o sea sin mejorarlo mucho contra ciertas cosas funciona muy bien obviamente contra este equipo eh sin estar a reliquia no iba a funcionar pero por ejemplo contra el típico equipo separatista con muy poquita cosa con muy poquita cosa la remesa mala gana el 90% de las veces si si es que la remesa mala revienta mucho y no solamente a calamardo otro equipo que funciona también muy bien aparte de gribus que ya sabéis que es el counter máximo es el omicron de koigonjin que parece que hay gente que no lo sabe que es una lástima porque la remesa mala con muy poco con muy poco equipo literalmente destroza el equipo de koigonjin lo único que necesitas es ser más rápido para hacerlo sin equipo me refiero si tienes equipo te puedes permitir ser más lento etc etc una ración de calamardo marchando en bocadillo es bueno saberlo si entonces a ver chicos contra mall podríamos utilizar podríamos utilizar a nuestro propio calamardo que el día anterior ganó pero lo cierto es que a ver ya que tenemos dos leyendas galácticas y no hay muchos más sitios donde usarlos yo creo que sería bastante inteligente utilizar una leyenda galáctica porque dejarlas en el banquillo dejarlas en el banquillo no nos aporta nada obviamente y bueno pues nos aseguramos la victoria y nos quitamos de problemas entonces vamos a usar al orvader le ponemos un datacross cualquiera porque bueno ya lo visteis en el stream anterior pero nunca 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 hay que subestimar a mall que mall es un equipo casi leyenda aunque aquí no esté 100% optimizado por si acaso tenéis curiosidad aquí lo ideal sería que tuviera la armera y el mandaloriano pero armadura beskar sería el lo óptimo sería lo más lo más mejor entonces bueno pues aquí vamos a dejar que mall haga sus cosas sinceramente creo que una de las cosas que necesita este juego en lo que se refiere a personajes es que haya un nuevo líder mandaloriano porque la facción de mandaloriana está muy chula y de hecho yo tengo subido a los mandalorianos y me da pena porque no los uso porque no tienen líder porque el líder es mall y mall necesita estar con los ríos los mandalorianos necesitan un líder urgentemente no sé si una nueva bocatán o otro mandaloriano nuevo o lo que sea pero algo necesitan necesitan un líder porque es una pena que es una facción que yo creo que yo creo que a la mayoría de la gente le gustan los mandalorianos en lo que se refiere al trasfondo a star wars y tal yo creo que a mucha gente le gustaría tener un equipo mandaloriano y aparte que también seamos sinceros mall es demasiado difícil de conseguir para el 90% de las personas porque es un personaje que hay que conseguirlo en el terreno de pruebas que no puedes conseguirlo hasta que llegas a 4 millones de poder galáctico entonces pues yo creo que sería muy de agradecer que pusieran un personaje un nuevo líder mandaloriano y sinceramente me da un poco igual quien sea obviamente tengo mis tengo mis favoritos si queréis mi opinión yo pondría a candelus sordo pero la versión del cotor 2 que era mandalor mandalor el preservador concretamente sería una buena opción o podrían poner en verdad hay tantos mandalors y tantos líderes mandalorianos que realmente tienen un montón de opciones previsla ojo mira buena sugerencia previsla sería también otra opción muy buena o sea de vizla del sotor hay muchas opciones hay tantísimos mandalorianos líderes en el trasfondo de star wars que opciones opciones tienen opciones tienen o sea no es por falta de por falta de opciones no va a ser entonces chicos afra misma historia equipo mal optimizado pero equipo nivel leyenda galáctica así que vamos a usar nuestra propia leyenda para asegurarnos porque es que si no no la vamos a usar y va a ser un desperdicio y va a ser un desperdicio y así pues sinceramente fácil sencillo y para toda la familia sabín de líder sabín sabín no la veo yo es que sabín no ejerce mucho por no decir nunca de líder mandaloriana sabín lo más probable lo más probable de haber una sabín nueva que va a haber seguro o las cosas como son es que sea la de asoka es que sea la versión de asoka que no tiene absolutamente nada que ver entonces con eso se va afra con eso se va bt1 uff la verdad es que no aguantan ni media torta y al final el pobre tanque va a ser el último a morir la reina pacifista de mandalor la hermana de bocatán que ahora no me sale el nombre la hermana de bocatán sé quien dice la que tiene un sobrino sospechoso ¿no? la que tiene un sobrino sospechoso que se parece un montón a obi-wan ¿no? visto y no visto sí, sí vamos era cociente de que mi equipo era muy superior en general pero no me sinceramente tampoco me esperaba que muriese literalmente de dos tortas entonces chicos vamos a limpiar los personajes y ya terminamos con ya terminamos con terminamos con el asunto antes de ir a por las naves ya que 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 quizás no saquen una nueva estoy 100% seguro de que van a sacar una nueva soca 100% seguro sí, sí sí, sí ha sido muy barquil van a hacer una nueva soca 100% seguro tened en cuenta que Capital Games muchas veces no puede decidir porque tened en cuenta que todo a fin de cuentas esto está bajo el yermo de Disney ellos tienen que pedir permiso cada vez que quieren añadir un personaje y no al revés porque Disney puede decir que incluyen un personaje y ellos no se pueden negar y sinceramente a soca tiene mucho tirón comercial van a querer vender figuras van a querer promocionarlas de hecho hay un evento nuevo en honor a soca ya en el juego el evento este que están regalando el escuadrón Fenix y tal es por la serie de a soca entonces no me creo no me creo sinceramente que no vayan a hacer una nueva soca además que tienen a soca cambia mucho de traje etcétera etcétera o sea que se puede hacer perfectamente así que yo sinceramente lo doy por seguro nueva soca nueva Sabine Bailan yo creo que son tres personajes que están 100% asegurados que lleguen al juego no se cuando porque ya sabéis que el juego también es bastante lento que siempre llega con retraso por ejemplo la remesa mala salió un año después de que saliera la serie o sea que no digo que vaya a salir no digo que vaya a salir mañana pero va a salir seguro hablando de Kairos casi me caigo de la silla cuando vi que Reba pide 700 Kairos así es que la tienen puesta como una leyenda galáctica en todos los sentidos incluso incluso a la hora de pedir incluso a la hora de pedir Kairos entonces chicos aquí tengo una duda existencial a soca la blanca sí tengo una duda existencial y es que usar contra los Geonosianos que parece un poco tontería pero es que ojo estos Geonosianos tienen mucho eh tienen tienen mucho nivel de reliquia eh que podemos utilizar contra los eh contra los Geonosianos que ganemos seguro porque me gustaría no perder puntuación y los Geonosianos son el típico equipo que si no tienes si no usas el equipo correcto te ganan no debiste gastar a Vader Vader solo no habría podido contra contra tantos Geonosianos pero se habría podido acompañado eso si es verdad ahí tenéis razón tenía que haber utilicado tenía que haberme guardado a Vader Vader con Throne y un tanque habría podido probablemente fallo mío fallo sinceramente se me habían olvidado que estaban los Geonosianos porque sinceramente me lo estaba también pasando me lo estaba pasando también charlando con vosotros que en mi mente solamente tenía guardado lo de atrás es fácil y ya está y no los soldados y traya ya lo hemos usado los dos y están bien usados lo hemos usado donde correspondían Wampa Wampa el problema es que el espía lo puede matar lo sé por experiencia lo sé por experiencia el espía lo puede matar va a depender un poco de la suerte de que si el espía lo llega a matar o no el problema es que tiene muchas reliquias y es bastante probable que lo mate la primera orden la primera orden la primera orden con crew con crew con crew de líder quizá quizá pueda o sea literalmente es que no puedan atravesar a crew quizá los inquisidores los inquisidores tengo yo mis dudas los inquisidores si pueden a mi es que me da mucho miedo confiar en los inquisidores pero venga vamos a hacer caso a dar joker venga aunque solo sea por el nivel de reliquias que miedo me da confiar a los inquisidores siempre señor bendito son fans disipas el provocar de crew bueno si pero tiene muchas formas de ganarlo de vuelta los cazas recompensas también el problema es que se pueden quedar un pelín atascados con el vamos a intentarlo con los con los inquisidores si no lo consiguen pues maldecir es un hombre calamardo 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 también es buena opción vamos a voy a hacer una encuesta que para eso para eso está a ver que me dice a ver que me dice la sabiduría popular tenemos los inquisidores tenemos a calamardo y no sé que otras cosas más tendremos por aquí los cazas supongo y poca cosa más vamos vamos escasitos de equipo o sea podamos de sobra pero vamos a intentar ganar a la primera por por la puntuación no tengo no tengo a vader no tengo a vader lamentablemente eso ha sido fallo mío tenía que haberme acordado de que estaban los jonosenos para guardar a vader que no nos hace falta podemos haber usado cualquier otro imperial con lord vader eso ha sido fallo mío hay de inversión no la tengo subida me gustaría pero es que pide kairotech pero es uno de esos equipos que tengo pendiente es uno de esos equipos que tengo pendiente que por cierto hay de inversión no me extrañaría que viéramos una segunda versión de hay de inversión en algún momento ya todo pide kairotech sí exacto pero ahora ahora mismo estoy ahogado en kairotech ahora mismo lo que estoy haciendo es subir personajes de nivel reliquial más que subir personajes a equipo 13 ahora mismo hasta por respirar te piden kairos a este paso este paso sí entonces calamardo calamardo ha ganado la votación y como ya sabéis vuestras votaciones son son órdenes para mí así que ponemos el equipo de calamardo y ponemos a R2 de 2 ahora que todavía podemos ah lo bueno de usar este equipo es que le podemos poner le podemos poner un datacross momento de protección no yo creo que le vamos a poner el de nivel 7 aunque solo sea por la estadística a ver está todo bien puesto vale quien diría hace un par de años que los Rogue One serían buenos para algo la verdad es que si Rogue One siempre ha sido un equipo muy malo de hecho Rogue One era malo cuando salió o sea cuando ellos salieron eran malos o sea no es que fueran buenos si luego se volvieran malos con el paso del tiempo no es que siempre habían sido malos pero mira yo me alegro porque Rogue One me parece la mejor pelica hecha hasta ahora Disney o sea que que recomiendas para el primer item de relicas que son muy caros pues no hay ning lo cierto es que no hay que le peguen aquí en eso no hay ningún objeto en concreto maravilloso que solucione el problema uff calamardo que bueno que es lo que te recomendaría sería que farmeases el nodo 1C creo que era 1C o 1F de las batallas del lado luminoso para farmear para farmear equipos para conseguir los circuitos de carbonita tengo un vídeo sobre el tema luego si quieres te lo busco así que bueno victoria fácil de calamardo y aquí aquí podemos usar bastantes cosas supongo a ver sonastarros no es un equipo que tenga yo mucha no es un equipo que tenga yo mucha experiencia la verdad aunque últimamente lo hemos un poquito más lo que pasa es que este equipo a ver tiene dos personajes correctos que son Han Solo y Cara Dune pero Lando Calrissian y sobre todo IG88 no sé que pintan aquí la verdad creo que se han perdido porque IG88 sí que es verdad que es un canalla pero no es un rebelde Lando Calrissian sé que es un canalla también es rebelde pero sinceramente es que es un personaje muy malo aquí podría haber puesto cualquier otro podría haber puesto opciones mucho más buenas que yo sé que este rival lo tiene podría haber puesto por ejemplo si hacéis este equipo chicos por ejemplo poner a Rolo poner a Rolo y a Cholo o sea al Capitán Han Solo y la Oficial Rebel de Leorgana que madre mía menudo el nombrecito que gastan entonces podemos intentar usar el Wampa no la ha llamado Afra así con el tiempo con el tiempo he aprendido a diferenciarla es que era muy parecida pero lo que pasa es que la Wampa no es 100% asegurado lo que pasa es que claro si la Wampa lo consigue ganamos más puntuación por personaje en solitario venga vamos a regarnos vamos a regarnos ah maldita sea es la Wampa he dicho vale 222 puntos para todos chicos por mi por mi error por mi error que seguro que invoca a Wanjess que hace mucho que no ve a Wanjess me pregunto que habrá sido que habrá sido de nuestro señor que siempre siempre me tenía controlado estuve aquí en el stream pasado bueno hoy es que es fin de semana hoy es comprensible y son las 1 de la mañana que tampoco ayuda entonces vamos a ponerle vamos a ponerle este datacross mismo que le da protección robo de salud y vamos a darle vamos a hacer una predicción madre mía burning te voy a tener que hacer yo la compra del super siempre se te olvida siempre te despides diciendo lo mismo la compra del super venga vamos a darle al guampa y esperemos que nos salga bien a ver si nos sale bien ganamos más puntuación que es un puntazo tenemos que ir a por ham a posta pues no tenemos otro objetivo ahí va otro lo bueno es que aquí nos resucitan como con monmozma o sea que esto ya prácticamente está ahí va vale mira yo tengo una pregunta si la guampa te da un guantazo sería un guampazo para que la traigan a casa que no puedes cargar la columna y porque no soporto ir al super bueno yo creo que a nadie le gusta ir al super la verdad así que en ese sentido te entiendo eso ha sido un error ha sido un misclick entonces puntito gratis con la victoria porque todo el mundo habéis votado victoria me alegra vuestra confianza en la guampa no te puedes un guampazo porque no usa guante no no tranquilos que nunca le voy a dar al chat para suscriptores es que le he dado sin querer es que literalmente está al lado del botón de administrar predicio entonces ostras iba yo contento pensando que íbamos a limpiar pero ojo que nos enfrentamos a unas naves realmente duras ejecutor profundidad y leviatán literalmente nos ha cascado las tres mejores naves del juego y ha dicho ala diviértete uff esto va a estar complicado esto va a estar complicado a ver a ver lo ideal sería que utilizásemos nuestro leviatán contra el suyo nuestro leviatán contra el suyo nuestro profundidad contra su ejecutor y su profundidad de derrotarlo con lo que nos sobra y ojo y ojo que esto no es fácil entonces nuestro rival aquí si ha sido listo por desgracia lo que no ha sido de listo con los personajes si lo ha sido con las naves y nos ha puesto nos ha puesto aquí una defensa bastante durita entonces vamos a ir paso a paso vamos a hacer el mirror del leviatán entonces el mirror del leviatán lo más probable es que lo perdamos simplemente simplemente porque él tiene más reliquias y tiene mejores tiene más estrellas que nosotros entonces lo que vamos a intentar nosotros hacer para cambiar las tonas a nuestro favor es usar el cazasiz de salida porque la configuración que tiene él es la mejor en general pero cuando te vas a enfrentar a otro leviatán el cazasiz es mejor de salida básicamente porque quita medio de turno y retrasa su habilidad definitiva porque básicamente el que llega a la definitiva antes gana entonces vamos a darle el otro día lo lindis le ganó a profundidad con la ejecutora pero no recuerdo que usó sí la flota imperial puede ganar a profundidad nosotros nosotros lo hemos hecho con el quimera nosotros lo hemos hecho con el quimera también lo que pasa es que es difícil lo que pasa es que es difícil pero poderse se puede desde luego entonces chicos lo más probable es que perdamos pero sinceramente no me importa lo ideal o sea con lo que yo me quedaría con lo que yo me quedaría contento sería que dejásemos el leviatán con la mayoría de las naves muertas porque si lo dejamos si lo dejamos flojo si lo dejamos medio muerto pues venimos y rematamos con cualquier cosa venga si no surge esto más vale él va a llamar el caza sin problema nosotros vamos a llamar al taidorito con el leviatán nunca llaméis el interceptor como primer como primer refuerzo porque no puede ejecutar si lo llaméis como primer refuerzo no podemos hacer nada todavía él ha llamado primero al suyo oh pero ha ejecutado al caza en vez de al tanque uff que maravilla lo malo es que va a llegar adelante a la definitiva uff nuestro caza ha caído uff ya ha llegado ya ha llegado ya ha llegado a la definitiva oh pero se ha tenido dos turnos seguidos uno detrás de otro con la con la nave capital pues no hemos conseguido matarle nada es que el problema del leviatán lamentablemente es que es un mirror complicado y él no saca ventaja en todo estrellas reliquias entonces obviamente lo normal es que lo normal es que pase esto ah que lástima no vamos a poder limpiar las naves pero bueno él tampoco él tampoco va a poder con las mías sinceramente con lo que él ha dejado aquí defendiendo él no puede con las mías o sea que él tampoco va a poder limpiar entonces vamos a olvidarnos del leviatán porque eso eso está perdido vamos a utilizar el profundidad contra el ejecutor que esto ya sabéis que es bastante seguro siempre y cuando nuestro profundidad no decida eh tomarse unas vacaciones no decida tomarse unas vacaciones porque ya sabéis que cuando no asiste no asiste y tendremos un problema entonces no nos no nos hacen falta más naves que esta si ganamos vamos a ganar y si perdemos vamos a ganar pongamos una tercera nave o no así que vamos a darle y que la fuerza nos acompañe venga Burnie muchísimas gracias por pasarte y por aguantar tantísimo tiempo teniendo que madrugar se agradece mucho que descanse a que decís que vaya por Dark Revan o C3PO depende de en qué etapa del juego estés porque yo personalmente te recomendaría los dos vale hemos empezado hemos empezado así que nosotros personalmente si tienes ya si tienes ya a CLS tienes ya a Chewbacca te recomendaría C3PO si no tienes a CLS no tienes a Chewbacca etc etc entonces darte vale no vale seguimos Se han enfocado mucho En la En el alco milenario, pobrecillo El diente de sabueso Que pesado que es, incluso a día de hoy Con la de tiempo que ha pasado Y sigue dando El mismo por saco que el primer día Vale, 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 boba Uy, que poquito nos ha faltado Para la definitiva ya Ahí va el espíritu, bueno, no es importante Ahí se va Con San Pedro Ya vuelvo a provocar Pero ya nos da un poco de igual Porque, adiós ejecutor La definitiva de profundidad Aunque no es la más bonita visualmente A efectos prácticos me parece la mejor Porque te deja sin la nave principal Y te da parado Que es súper bueno Me parece mejor que la de Darth Revan Irónicamente La de Darth Revan es muy chula Es muy divertida Pero a efectos prácticos Me parece peor Si me gustaría que hubiera una nave capital Para gas Hombre, por gustar me gustaría Que sea lo mejor para el juego O una tercera nave de la república No creo que sea No creo que sea lo ideal Pero por gustarme Por supuesto que me encantaría Ah, y lo ideal sería Que metieran muchas más naves Y así pudieran meter Más naves capitales Lo cierto es que a día de hoy Más que naves capitales Lo que hacen falta son naves Son naves per se O sea, hay más Hay más comandantes De los que existen naves O sea, no puedes rellenar Todos los huecos Todos los huecos De los comandantes que hay ahora mismo Porque faltan naves Muy buenas gentatas Maradona de verte Nunca tardes Si la dicha es buena Como dice el refranero Entonces Pues aquí lo tenemos Bastante complicado Tenemos que O bien Podemos Seguir intentando El leviatán Podemos seguir intentando El leviatán O podemos intentar El profundidad El profundidad Es bastante difícil Que lo derrotemos Y el leviatán Es que no tengo experiencia El leviatán Probablemente Si tuviera experiencia Podríamos derrotarlo Con el counter Del quimera El problema Es que No hay casi Leviatanes En mi arena Y no he podido probarlo O sea, no tengo experiencia No sé cómo se hace Entonces Vamos a intentar El profundidad A ver qué tal se nos da La próxima nave La próxima nave Será la de Cerejun de Calcaestis La Mantis La Mantis No está en el juego No está en el juego Es verdad Pues podría ser una opción No lo había Fíjate No lo había pensado Pero ahora que dice Ahora que lo dice Personaje nuevo Personaje sin nave Podría ser Fíjate No lo había pensado Pero sí Podría ser No sé si será la siguiente Pero Pero bueno Ojo sí Podría ser La nave de Calcaestis Tiene que llegar al juego Entonces Vamos a ver Esta es mi flota Del Quimera Yo no tengo No tengo El Stite Por lo cual Quiero que me renta Un poquito más El Quimera Más que la nave De Tarkin Estas son mis mejores Naves imperiales Ponemos la lanzadera Para intentar salvar a Vader Aunque bueno No es complicado Y vamos a ver Qué pasa Vamos a intentarlo Otra cosa No os puedo prometer Chicos No os puedo prometer Otra cosa Vamos a intentar La vez que tal se nos da Y Si sale bien Bien Y si no Por lo menos Lo hemos intentado Los personajes Nos han salido muy bien O sea que tampoco Tampoco me quejo Vader es como Quieren Suspar Siempre lo matan Es porque Vader Vader tiene El dudoso El dudoso honor De tener la prioridad De tener la prioridad Más alta del juego Y con eso me refiero A que el juego La La IA Hace lo que hace Basándose en Prioridades Entonces Vader Como tiene una prioridad Tan alta Es como si el juego Estuviera programado Para intentar Matarle el primero Por eso a Vader Le pasa lo que le pasa Aguanta Bombardero Ahí no Nos habría venido Bien curarlo Pero Venga La segunda hermana Venga Venga Que nosotros Podemos El alaí Que es el diente De saboso 2.0 Pero Pero rebelde A ver si Lo conseguimos Cascar Vale Estamos al borde De poder ejecutar Una nave Preferiría Que no fuera Preferiría Que no fuera El alaí Pero es que Tampoco Estamos pudiendo Matarlo Que está hecho De adamante El alaí Mira No es lo que quería Pero Nos lo vamos a quitar De en medio Porque Necesitamos Necesitamos Matar al resto Entonces Aquí la prioridad Es El outrider Porque Tiene que estar A punto De tirar La definitiva Tengo un poquito Más Vale Ahí se muere Perfecto Vamos a llamar A la nave Daiden Versio Que es una Pedazo De nave Nos quitamos La nave De jera Y venga Un poquito Más Un poquito Más De lujo No me nombres Al bombardero Nefacto Nefacto No me mentes No me mentes Al mal Que me trae Por el camino De la amargura El otro bombardero Entonces chicos Pues Yo creo que ha sido Buen combate Ha estado muy bien Lo hemos jugado Lo hemos jugado Perfecto Lo malo es que Se nos va a atragantar El leviatán Porque precisamente Lo que hemos usado Para derrotar Al profundidad También era nuestra Mejor opción Para derrotar Al leviatán Entonces no nos vamos A rendir Vamos a usar Las flotas que nos quedan Vamos a intentar Rascar Pero no os prometo No os prometo Que podamos Porque lo cierto Es que han mejorado Al leviatán Por si acaso Estáis un poco Desactualizados Han mejorado Al leviatán Muy recientemente Y sinceramente Es difícil Derrotarlo Si no eres Una de las De las tres siguientes Flotas El profundidad El ejecutor Y el quimera Y Obviamente Otro leviatán Con el resto De las flotas Con el malevolencia Con el negociador Con La nave de Miss Wind Obviamente Etcétera Etcétera Es bastante difícil Vamos a intentarlo Pero es que el problema Es que no la hemos dejado tocada Si la hubiéramos matado Una nave o dos Pues a lo mejor Por ahí sí que entramos Pero tal y como ha quedado la cosa Entonces vamos a meter Todas las naves posibles Aunque el malevolencia No se ve No Pero por si ayuda en algo Aquí ya la puntuación Nos da igual Lo que queremos Es derrotarlo Como sea ¿Con qué sueles tirar A CLS? Si puedo Si puedo Si se puede Porque depende De los datacrones El nivel de relique Etcétera Etcétera Me gusta usar A Sabachopress Porque ganas Más puntuación Con un solo personaje Y Sabachopress Teniendo en cuenta Que las circunstancias Están a su favor Porque es un combate difícil O sea Tampoco lo tomes Como algo fácil Pero si las circunstancias Están a su favor Sabachopress Puede ganar perfectamente Al equipo de CLS Y ganas mucha puntuación Por derrotarlo Con solo un personaje En 3 contra 3 Es sobre todo Más fiable En 5 contra 5 Se complica la cosa Un poquito Pero Traya También es muy buena Contra CLS Vamos a ver A quien le pone provocar A ver si tenemos suerte Uy mira Si la nave de Malgus Si pudiéramos tumbarla Vamos a ver es que no nos deja jugar prácticamente no hemos conseguido pasar del provocar y madre mía, no nos ha dado tiempo a tirar nuestra definitiva ni siquiera sabiendo que el malevolencia cada vez que se me muere un droide gana medio de turno, o sea que deberemos haber sido la definitiva simplemente porque nos hemos muerto una barbaridad ¿de atacones o micrones para las naves? uff, ojalá que no, ojalá que no las naves yo creo que están bien como están y... bueno, esto va a ser nuestro único intento esta es nuestra única flota completa lo vamos a intentar por los hajas para que no se diga que no lo hemos intentado pero vamos, que esta flota tiene cero oportunidades pero bueno, así aprovechamos para echarlas también un poquito pero vamos, que yo para las naves prefiriría que no pusieran datacones ni omicrones las naves están bien como están mi única pega es que hacen falta más naves en general para ganar la gmk, cat, asoka, gas, general, kenobi con gml ¿a quién haces foco? el primero que tiene que morir siempre el primero que tiene que morir siempre es asoka ¿te vale la pena subir a rey entrenamiento ya de equipo 12 o reliquia? pues depende, como todo depende de la situación si estás farmeando algo que te pida a rey, sí si no, yo creo que no o sea, si estás farmeando por ejemplo para conseguir a rey, leyenda, etc, etc, pues obviamente te hace falta pero subir la aposta subir la aposta para tener un equipo más y eso así de primera no mucho aunque ya te digo que depende si la necesitas para desbloquear otro personaje, algún evento porque hay muchos eventos y hay muchos personajes que piden a rey las cosas como son entonces sí pero si puedes evitarlo o sea, si no te hace falta en este preciso instante mejor no es que aquí da igual es que no supera por demasiado entonces reliquia es mucho reliquia es mucho porque a nivel reliquia solamente te hace falta para rey la verdad para rey la leyenda y bueno, lamentablemente se confirma se confirma lo que yo pensaba y no tenemos suficiente no tenemos más flota para el leviatán si hubiéramos tenido suerte y hubiéramos ganado el mirror pues habríamos limpiado las naves a la primera pero bueno en nuestro caso lo tenemos todo en nuestra contra menos estrellas menos nivel de reliquia en los pilotos, etc, etc así que bueno, se hizo lo que se pudo pero yo en general estoy bastante bastante contento estoy bastante contento creo que hemos hecho muy buena Gran Arena que por hacer un pequeño resumen como ya sabéis os he dejado elegir qué territorio habéis escogido el sur el sur hemos usado el truco de las hermanas de la noche y luego hemos usado a Kylo Ren en solitario para derrotar a Java hemos usado a Starkiller para derrotar al rey a GMK para derrotar a Lord Vader y a Traya para derrotar a la primera la tercera hermana ha salido todo a la primera menos Java aunque bueno Java ha salido a la primera dentro de lo que era nuestro plan así que hemos limpiado el sur bastante bien hemos visto lo que había en el fondo que eran tres equipos bastante normalitos Malgus que sí que es un equipo bastante duro en defensa los Jonocéanos y Sanastarros que no eran equipos malos pero bueno no había ninguna leyenda que era lo que a mí principalmente me asustaba entonces hemos utilizado el Emperador Eterno para derrotar a Malgus hemos utilizado a Calamardo para derrotar a los Jonocéanos y hemos utilizado a la Guampa para derrotar a Sanastarros en el norte que de hecho lo hemos hecho antes que el fondo a excepción del combate de Malgus había equipos buenos pero ligeramente o directamente dicho mal optimizados que eso es algo que hemos visto varias veces contra este rival entonces contra Sanastarros hemos usado hemos usado a la leyenda Luke contra Maul a Lord Vader básicamente porque no nos hacían falta había que gastarlo no por otra cosa hemos usado los soldados imperales contra Zoro y Bliss y hemos usado a la remesa mala contra Radus aquí ha caído toda la primera así que todo muy bien de hecho ha sido una muy buena gran arena casi casi perfecta de no ser por las naves y es que en las naves nos han dejado literalmente las tres mejores naves del juego en defensa que obviamente esto se le atraganta a cualquiera hemos derrotado al al ejecutor con nuestra profundidad al profundidad enemigo lo hemos derrotado con nuestro quimera y el Leviathan por desgracia nos ha fallado en el Mirror y tras las recientes mejoras que le han hecho pues sinceramente es que si no es con una nave muy poderosa no se puede tumbar lo hemos intentado por probar por no rendirnos pero efectivamente no se podía con lo que hemos hecho 1523 puntos que en mi opinión está bastante bien teniendo en cuenta las circunstancias ha sido muy buena gran arena además estoy bastante seguro de que nuestro rival habiendo perdido todas sus flotas poderosas no va a poder con nuestras naves así que está más igualado de lo que parece o sea nuestro rival no lo tiene nada fácil nuestro rival por si acaso no os acordabais es un rival bastante parecido a nosotros en poder galáctico nos supera muchísimo en tatacrones en naves tenía una ligera ventaja sobre nosotros y estamos bastante igualados en personajes quizá él tiene una pequeña ventaja también pero en general un rival muy igualado y pues esto sería la gran arena de hoy que esperemos haberla ganado lo comentaremos el domingo cuando nos enfrentemos a la última de esta ronda y con esto pues llegamos al final de nuestro stream que como ya sabéis no tiene por qué ser un final inmediatamente ya sabéis que yo ahora me quedo un ratito de hecho lo primero que voy a hacer va a ser comprobar Discord y este es el momento este es el momento de preguntar dudas cualquier cosa que queréis que os resuelva del juego que os pueda ayudar y para revisar cuentas entonces voy a revisar Discord a ver si hay alguna cuenta pendiente y me suena que había alguna por alguna parte que no creo que se me pase ninguna a ver ya hemos aceptado a este señor vamos a comprobar Discord el caso es que no sé por qué no sé por qué estoy seguro de que tenía de que tenía una guardada de un compañero de YouTube que se molestó en mandarme el mensaje pero por algún motivo no logro dar con el mensaje venga Wolf muchísimas gracias por pasarte se agradece un montón se agradece un montón que mal que no sea la Leviathan del día 1 sí la habríamos derrotado muy fácil y venga Gentata buen fin de semana entonces pues sinceramente chicos me da mucha rabia porque es que sé que hay un mensaje que se ha traspapelado que lo malo de recibir muchos mensajes todos los días es que al final siempre se traspapela alguno pero bueno si la persona en cuestión ve este vídeo que me vuelva a mandar el mensaje que me vuelva a mandar el código de aliado que simplemente se la vemos en el siguiente stream sin problema qué leyenda galáctica me recomendarías que no sea el emperador a ver no me gusta no me gusta recomendar sin tener un contexto pero a ver si no quieres farmear al emperador a ver lo primero es que yo te recomiendo que lo primero que farme sea el ejecutor empezando por ahí la primera leyenda que yo recomiendo es el emperador eterno pero no porque el emperador eterno es en la caña sino porque comparte muchos requisitos con el ejecutor y digamos que mata dos pájaros de un tiro la segunda leyenda que yo recomiendo conseguir es a Luke es a Luke entonces si no quieres farmear al líder supremo puedes conseguir al ejecutor y saltarte al emperador perdón e ir a por a por Luke otra opción bastante buena como primera leyenda es el líder supremo que anteriormente era la mejor primera leyenda pero obviamente ha perdido mucho por los cambios en los asaltos entonces yo sinceramente te recomendaría que fueras a la por el ejecutor 100% obligatorio y fueras a por el emperador eterno simplemente porque es que te va a pillar tan cerca te va a pillar tan cerca que va a ser la leyenda más fácil de conseguir con diferencias si no quieres farmearlo pues pasa directamente a Luke probablemente sería la mejor opción ¿cuál crees que es el mejor escuadrón? el mejor escuadrón del juego yo creo que es Lord Vader con la tercera hermana Maul y acompañantes obviamente es un equipo que está muy lejos de la mayoría de las personas hace falta la tercera hermana hace falta Lord Vader hace falta Maul es un equipo muy difícil de conseguir pero yo creo que a día de hoy sería el mejor escuadrón del juego sin contar a Leia que tenemos muy poquita información sobre Leia entonces pues tampoco tampoco quiero valorarla valorarla sin que haya un poquito un poquito más de información entonces no encuentro el mensaje perdido ya de antemano me disculpo y el que la persona que me haya pedido la revisión simplemente que me la vuelva a enviar como ya os digo lo malo recibo muchos mensajes no veo ninguna otra petición en ninguna otra petición en Discord así que en principio si no hay ninguna más os voy a dejar de descansar ah y mira la he encontrado la he encontrado justo a tiempo la he encontrado justo a tiempo así que vamos a ir a SWOT.GG vamos a revisar esta cuenta antes de irnos maldita maldita mensajería maldita mensajería menos más quedado con la cuenta porque ya me iba a sentar muy mal ¿dónde puedo enviar para revisar mi cuenta? pues por aquí en el chat mismo por aquí en el chat mismo simplemente con que me pases tu perfil de SWOT.GG o tu código de aliado sí sí aún estáis a tiempo hasta que no cierre estáis a tiempo habéis llegado justo justo porque iba a cerrar y de no ser porque he encontrado la de David y sinceramente ya iba a cerrar por suerte lo he podido encontrar entonces vamos a ver la cuenta de David es una cuenta de 2 millones de poder galáctico es una cuenta todavía pequeña aunque poquito a poquito se va acercando para ser una cuenta mediana está usando el negociador pero está usando una flota subóptima y va muy mal en la arena de naves por desgracia está de media el 281 es decir que no está ganando cristales ningún día lo cual es una láctima entonces vamos a ver qué podemos hacer para echarle un cable y vamos a ver tiene el Omicron de Starkiller Sabacho Press Marajay los Omicrones están bien puestos no tengo ninguna queja con ninguna los mods aquí ya estoy viendo uno que falla los mods chicos ya sabéis que si un mod no tiene velocidad se vende Datacrone no hace falta preocuparse en una cuenta tan chiquitita y las naves las naves tienen el negociador vamos a ver qué tal lleva la flota de la república y la flota de la república pues no la lleva mal no la lleva mal pero le hace falta el BTL que es imprescindible lo bueno es que puedes usar el el diente de sabueso para sustituir al BTL temporalmente entonces yo lo que haría sería usar el negociador con la nave de Anakin el diente de sabueso la nave de Zincos y el resto de naves de la república de refuerzo mejor que la configuración de naves que está usando ahora mismo en el tema de los personajes veo que tienen muchísimos personajes a equipo 12 pero muy pocos personajes a nivel reliquia muy pocos personajes a nivel reliquia entonces yo aquí haría dos recomendaciones bastante importantes en el tema de las naves le voy a recomendar que vaya a por el ejecutor y que sea su principal objetivo ahora mismo el objetivo más importante de todos porque aunque se moleste en mejorar el BTL y su flota de la república cosa que también le recomiendo pero más tarde lo cierto es que eso no le va a ayudar a mejorar sustancialmente en las naves y es muy importante que mejoren las naves porque las naves podemos ganar de 100 a 400 cristales diarios gratis todos los días entonces esta tiene que ser su prioridad máxima y la segunda centrarse en en qué personajes subir si os fijáis tiene muchos personajes a equipo a equipo 12 equipo 11 equipo 10 pero muy pocos reliquias y ningún equipo a nivel a nivel reliquia completo entonces yo cuando termine de farmar el ejecutor que le urge muchísimo o por el camino si lo puede compaginar le recomiendo que empiece a distribuir reliquias a distribuir reliquias a ser posible formando equipos completos entonces qué prioridad tendría yo aquí sabacho press necesita reliquias 5 sí o sí star killer necesita reliquias dark traya también el equipo de dark reban por lo general cls la guampa la guampa recomiendo también ponerle el omicron y como no le recomiendo también terminar y mejorar los equipos que tiene a medias entonces por ejemplo tiene a star killer pero se me ha ido se me ha ido completamente el nombre la que no es yuhani la que resucita visas no tiene a visas que hay que conseguirla para usar a star killer hay que mejorar el emperador de palpatine a reliquias también le interesaría mucho mejorar al viejo ben que es el tanque de star killer o yuhani si prefiere centrarse en guerra territorial o sea que le urge mucho conseguir al ejecutor y le urge mucho empezar a centrarse en subir personajes a reliquias más que subir personajes a equipo 12 y sobre todo mejorar y terminar lo que ya tiene porque tiene muchos equipos empezados pero muy pocos terminados entonces si os fijáis tiene el equipo de cls pero está incompleto tiene a star killer pero no tiene el equipo completo y esto se repite con todos sus personajes se repite con todos sus personajes entonces esta sería mi recomendación para david que que no se preocupe que todo tiene todo tiene arreglo pero le hace falta centrarse ir de objetivo en objetivo y ya verás como mejora rápidamente si queréis mi opinión así en plan genérico yo recomiendo que vayáis de equipo en equipo y hasta que no terminéis de mejorar un equipo y terminar no vayáis a por el siguiente porque si no podéis caer fácilmente en este error que sinceramente nos ha pasado a todos esto no tiene nada de raro entonces si vamos uno a uno lo evitas entonces aquí tenemos tenemos la cuenta de Master Villa y la de Asonus aquí al ladito ¿qué naves uso en el ejecutor diente de sabueso sangre Sanadu Razor Crest de salida y de refuerzo el esclavo 1 y IG 2000 es la flota del ejecutor entonces tenemos aquí la cuenta de Master Villa que nos comenta que está en el ejecutor y su pregunta es cuál sería el siguiente objetivo vale pues vamos a hacerle una revisión completa y vamos a ver que vamos a ver que que podemos ayudarte entonces la cuenta de Master Villa es una cuenta de 3 millones y medio que se acerca muy rápido a ser una cuenta mediana a partir de 4 millones para mí ya es una cuenta medianilla estás usando el el malevolencia estás de media el 39 pero me has dicho que estás ya terminando el ejecutor así que no te voy a comentar nada en ese respecto y tienes 4 omicrones el de Zam Qui-Gon Poggle y Marajade muchos omicrones pero realmente solamente tienes un personaje equipado pero no tengo nada en contra de los omicrones que tienes puestos sin problema están todos muy bien los mods veo que los tienes más o menos bien puestos pero para el que lo vean diferido como siempre no me cansaré de decirlo los que no tienen velocidad se venden y los mejores mods son los que tengan más velocidad para tus mejores personajes en el tema de los datacrones tienes uno de los antiguos tres de los nuevos una cuenta chiquitita tampoco se tiene que preocupar mucho por los datacrones así que de momento con eso tienes bien para apañarte vamos a ver que tal llevan las naves de las naves donde está aquí bounty hunter te faltan dos estrellas del sangre sanadu una estrella dirige 2000 no tienes el razor creo o sea está más lejos de lo que está más lejos de lo que me pensaba me pensaba que ya lo tendría más cerca entonces estabas usando tienes el negociador de malevolencia vamos a ver que tal van tus flotas secundarias las flotas secundarias no son tan importantes obviamente para la arena de flotas pero sí para la gran arena en malevolencia la tienes terminado perfecto maravilloso y la república galáctica también la tienes muy bien muy bien la flota secundaria la llevas muy bien simplemente te falta terminar el ejecutor que ya me has dicho que estabas trabajando en ello así que genial en el tema de los personajes tienes al emperador eterno tienes al maestro que no vi una decisión curiosa como segunda leyenda galáctica tienes a Ashoka no tienes a Ashoka que eso que no voy a hacer que pierda mucho pues vamos a ver en mi opinión en mi opinión lo que esta cuenta más necesita es terminar y mejorar y conseguir más equipos tienes dos leyendas que para tu nivel de poder galáctico lo cierto es que está bastante bien ya tienes en mi opinión ya vas bastante bien surtido de la leyenda galáctica el problema el problema de tu cuenta si te paras a pensarlo fríamente es que la mayoría de tus personajes se componen de requisitos es decir tienes los requisitos de GMK tienes los requisitos del emperador eterno los requisitos del ejecutor que también los vas a tener pero claro equipos completos 100% funcionales no tienes tanto entonces yo sinceramente antes que iría a por otro gran objetivo como podría ser Gas que probablemente Gas sería una muy buena opción para ti ahí te lo dejo caer pero lo más importante para ti ahora mismo es darle profundidad a tu cuenta ¿y cómo vamos a hacer eso? pues básicamente mejorando lo que ya tienes porque por ejemplo Bosk imprescindible reliquia 5 Revan también necesita reliquias lo mismo que Zanwesel Zanwesel no hace falta que te mates con las reliquias pero por lo menos equipo 13 para rentar el Omicron bastante importante vas a querer mejorar a Dash Revan Darth Traya que te recomendaría que fuera tu siguiente Omicron entonces en el tema de los personajes teniendo a GMK yo te recomendaría que fueras a por gas que lo tienes que tener bastante cerca y más teniendo el malevolencia o sea que pueden matar hay muchos pájaros de un tiro pero básicamente te voy a recomendar que mejores lo que tengas mejores lo que ya tienes que consigas más equipo ahí te dejo caer Gas y dentro de bastante tiempo te lo dejo te lo dejo caer te lo dejo caer simplemente para que tengas una dirección pero no vayas no vayas inmediatamente a por eso lo ideal sería que fueras o bien a por Luke o bien a por Leia en el caso de que ya estuvieran ya estuvieran disponibles farmeables o acelerados los requisitos pero en principio yo te recomendaría eso que te centres mucho en conseguir el ejecutor en las naves vas muy bien sinceramente el ejecutor es lo único que te falta en el tema de los personajes vas bien de leyenda lo que te recomiendo es mejorar lo que ya tienes conseguir más equipos Gas sería uno de esos nuevos equipos que te recomiendo junto al de Traya que sería tu siguiente Micron en mi opinión y una vez hayas mejorado los equipos que tienes y conseguido algún que otro equipo nuevo que tienes bastante trabajo de por medio entre entre Gas el comandante Luke Skywalker etcétera etcétera quizás lo mejor para ti sería Luke de Tercera Leyenda pero como ya te digo dentro de unos meses o sea que sin prisa el Omicron de Krennic ¿tiene el Omicron de Krennic? no, no el Omicron de Krennic por favor no se lo pongas si confías en mi o confías en en el criterio de la mayoría de las personas que tienen el Omicron de Krennic no se lo pongas no se lo pongas porque te vas a arrepentir muchísimo pon el de Traya pon el de Traya y ya me darán ya me darán las gracias más tarde pero ponselo a Traya así que eso sería esto sería todo para Master Villa que como os digo siempre en el stream tampoco puedo centrar tampoco puedo analizar todo en detalle porque tampoco quiero aburrir que es un proceso bastante lento pero si os quedáis con más dudas queréis saber un poquito más lo que sea la puerta de mi Discord siempre está abierta y con eso llegamos a la cuenta de Asonux que no sabe a por quién ir y Asonux es una cuenta de 8 millones y medio más o menos redondeando de poder galáctico que está en Kyber 3 pues sinceramente amigo Paul no sé si te voy a poder recomendar mucho si tu cuenta es casi como la mía nos llevamos nada más que un millón de poder galáctico eres un veterano como yo pero bueno vamos a intentar vamos a intentar echarte un cable entonces tienes el Leviathan estás de media al segundo que bueno esto ya sabemos que redondea siempre hasta abajo así que estarás de media al primero quitando algún día que se te olvide o se te pase así que en el tema de las naves tienen la mejor flota del juego y estás de media al primero así que no hay mucho que mejorar en ese respecto en el tema de los Omicrones Malgus Starkiller Capitan Phasma el de Yuhani los Omicrones los tienen muy bien puestos y además tienen repartidos entre Guerra Territorial y Gran Arena así que ninguna queja el tema de los de los de los mods veo que en general los tienes bien puestos pero bueno ya sabéis cuál es mi cantinela siempre si no tienen velocidad se venden y los mejores mods para los mejores personajes en este caso las leyendas galácticas hay una cuenta tan grande entonces tienes 6 Omicrones de los antiguos y 2 de los nuevos entonces yo aquí te voy a hacer una recomendación que no te va a gustar que yo soy el primero al que no le gusta y es que consigas más Datacrones sobre todo los nuevos que son mucho más accesibles que los anteriores que solamente te piden niveles de reliquia 1, 3 y 5 que es mucho mejor que lo que había antes que era 3, 5 y 7 entonces yo sé que farmear Datacrones no mola nada pero es que ya lo habéis visto en mis stream que hay muchos combates que si ganan no se pierden por los Datacrones que son son un engorro no son divertidos soy el primero que los odia os lo digo de corazón pero si queréis mejorar en Gran Arena una de las formas más fáciles es conseguir más Datacrones y lo cierto es que para una cuenta de 8 millones y medio vas un pelín vas un pelín corto de Datacrones lo ideal sería que tuvieras uno para todos tus equipos de defensa y uno para todos tus equipos de ataque entonces aprovecha ahora que se puede simear ahora que se puede simular el combate que dan los Datacrones que es el último del sector 1 en la conquista difícil y consigue no sé 3 o 4 o más que te van a ayudar más de lo que parece te agrego de aliado perfectamente simplemente mándame la solicitud y yo te yo te yo te acepto acepto a todo el mundo te dejo espérate te lo dejo aquí te lo dejo aquí en el chat escrito entonces en el tema de las naves voy a ver que tal llevas tus flotas secundarias ya sé que la flota de la arena de naves la llevas perfecta pero vamos a ver la flota de la república la tienes terminada maravilloso la flota de los separatistas la flota de malevolencia la tienes terminada la flota de la primera orden la tienes terminada también van bastante bien en naves la verdad es que es raro ver a alguien en Kyber que vaya flojo en naves porque las naves son el principal escollo para entrar en Kyber en Kyber si no tienes buenas naves es bastante difícil mantenerse te falta la flota de Rey que sinceramente esta es la menos importante de todas así que tampoco le voy a dar muchas vueltas tienes el halcón de Ébano o sea vas bastante bien en naves y en el tema de los personajes tienes todas las leyendas menos Rey y menos Leia entonces vamos a vamos a ver un poquito a ver una pregunta una pregunta ¿tu gremio está haciendo está haciendo la misión de la tercera hermana? porque voy a serte sincero una cuenta tan grande debería tener los inquisidores debería tener los inquisidores no por otra cosa no por otra cosa sino para ayudar a tu gremio que al final eso se traduce en en la tercera hermana para ti que la tercera hermana es un equipo a nivel leyenda galáctica te están apretando para que te saques el gran inquisidor a ver yo sé que esto no mola no mola nada te lo digo yo que personalmente también he farmeado los inquisidores los inquisidores es el típico equipo que no me no no apetece no apetece pero luego merece la pena eso te lo puedo asegurar entonces yo sinceramente pasa un poco como los Ewoks hay mucha gente que no soporta los Ewoks pero C3PO merece mucho la pena ¿verdad? no te imaginas una cuenta sin C3PO pues algo así pasa con los inquisidores yo sinceramente te recomiendo que te los quites de en medio porque tu gremio tu gremio te lo va a agradecer mucho porque vas a ayudar a conseguir fragmentos de la tercera hermana este equipo es bastante importante en el lanzamiento del imperio o sea que te va a ayudar a conseguir más puntuación etc etc y aparte cuando consigas a la tercera hermana todo este esfuerzo al final va a merecer mucho la pena entonces yo sinceramente conseguiré los inquisidores porque es que además sinceramente va a llegar a un punto va a llegar a un punto en el que a lo mejor tú has tenido un poquito de suerte pero yo por ejemplo no sé de muchos equipos tops perdón gremios tops que si no tienes a los inquisidores si no tienes a los inquisidores ni te aceptan o sea ni ni te acogen entonces en el tema de las leyendas galácticas no tienes a Ben no sé cuánto te faltará para conseguirlo y sinceramente Rey incluso teniendo a Ben solo ya habéis visto lo que le pasa con Starkiller que es mucho más accesible la flota de Rey tampoco es la más la más buena o sea Rey está de capa caída resumiendo lo mejor de Rey es Thor y Bliss y Thor y Bliss ni siquiera es un requisito de Rey así que yo sinceramente una cuenta tan grande como la tuya después de los inquisidores que probablemente ya esté farmeable Dor, Droggan etcétera etcétera y tal te recomendaría que fueras a por Leia te recomiendo que fueras a por Leia básicamente porque tú eres una cuenta grande asumo que ganas muchos cristales todos los días que ganas bastante en alzamiento del Imperio etcétera etcétera o sea que no debería ser difícil para ti conseguir a Leia porque simplemente con las leyendas que ya tienes espera no tiene salud ¿no? ah no sí sí contra que me está comiendo está el primero de todos de hecho se me había ido la vista perdona con los requisitos de look y tal ya tienes que tener bastante cerca a Leia lo único que te faltará son los cuatro personajes que nos falta a todo el mundo que es lo mismo que me falta a mí y tener a Leia lo antes posible sinceramente para las cuentas grandes para las cuentas que están al día más o menos como la tuya va a ser muy importante porque cuanto antes la consiga antes le vas a sacar rendimiento en el nuevo asalto aparte te va a desbloquear una nueva fuente de Omicron que solamente por eso interesa muchísimo Leia así que sinceramente resumiendo para ti el único consejo que te puedo dar es estás al día en todo y estás bastante bien en todo en el tema de los personajes yo te recomiendo que vayas a por los inquisidores por tu gremio a nivel personal que vayas a por Leia y como siempre que esto es un este es el consejo genérico que se aplica a todas las cuentas grandes que como siempre termina de desfarmear ese personaje suelto que te falta como por ejemplo aquí Bastila San esos típicos personajes que se quedan descolgados pero que hacen falta para completar los equipos que esto nos pasa a todos entonces tú tienes aquí también alguno que otro bastante importante dejado de lado Sabachopress Traya muy importante tener esos equipos así que como probablemente estés bloqueado con Leia y lo puedas compaginar pues sinceramente sácate a Sabachopress sácate a Traya sácate los personajes que te falten para tus equipos importantes que lo vas a agradecer y sinceramente eso sería todo mi sería mi recomendación en general para ti así que mucho ánimo con el farmeo muchas gracias por pasarte obviamente que se agradece un montón y lo que sea ya sabes que la puerta de mi Discord siempre está abierta y mi langa aparte de buscar la cantina de los linders que es muy buen consejo y yo también te lo aconsejo si quieres por ampliar tus posibilidades si te pasas por si te pasas por mi canal por el canal de la comunidad también puedes dejar el código y también te añade más gente no te lo digo por competir simplemente lo digo porque te añada el mayor número de gente posible porque solamente puedes utilizar un aliado al día o cada de que horas y cuanto más aliados tengas pues mejor entonces cambias de celular y perdiste tu cuenta oh que dolor pues no pierdas más cuentas acuérdate de vincularla muy muy importante vincular la cuenta para que no nos pasen estas cosas para que no nos pasen estas cosas pero vaya lo lamento mucho entonces pues a ver las invitaciones las acepto luego que tengo que hacer hueco tengo que hacer hueco el mejor aliado es el alfa no realmente cualquier cualquier aliado poderoso te vale porque las batallas son bastante fáciles si tienes un aliado fuerte por ejemplo Darth Vader reliquia 7 puede hacerse literalmente los combates el solo por ejemplo pero claro si tienes G1S9 muy bien si si las asistencias del alfa son la caña entonces pues nada chicos os voy a dar un minuto mientras hago otra comprobación rápida de que no haya ningún otro mensaje perdido por el correo y si no hay ninguna cuenta más que revisar ya si que si os dejo disfrutar del finde que os lo merecéis también a ver vale vale ya estoy 100% seguro de que no no me dejo ninguna cuenta y aquí en el channel ninguna cosa más así que ahora si que si nos vamos a despedir así que nada chicos muchísimas gracias por haberos pasado haya sido un minuto haya sido una hora hayan sido dos hayan sido tres muchísimas gracias por participar en el chat muchísimas gracias a la suscripción de youtube muchísimas gracias a fui fan de treya por suscribirse al canal que me ayuda muchísimo en general gracias de corazón simplemente por hacerme compañía que sin vosotros no habría canal no habría stream no habría nada así que muchísima suerte en vuestra gran arena espero que ganéis y que disfrutéis del finde que es lo más importante y ya nos vemos el domingo para rematar la faena chao chao